a Frente de Guerra. Soy Dudu Raul y hoy os traemos un programa de actualidad y noticias de WoW producido por WoW Chakra. Esta tarde tengo conmigo tres invitados muy especiales. Nuestra queridísima streamer fue Evina. Hola. El amo y señor del lore en nuestra comunidad, Prince Jaume. Muy buena gente. Y por último, un grande entre los grandes, nuestro calvo móvil, Epsilon AK Ciepraquis. Muy buena gente. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues comenzamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Bien. Bueno, pues. Genial. Un poco nervioso, la verdad. No estaba hace cinco minutos, pero ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya estamos aquí un poquito nerviosos. Bueno, saludos a todos los que estáis ahí. Esos casi 200 espectadores que lleváis un ratito esperando. Muchísimas gracias. Y bueno, pues os traemos Frente de Guerra, un programa en el que vamos a hablar, como os decía, de actualidad y noticias sobre WoW. Y en el que en este primer programa, pues por supuesto, contamos con tres personas grandísimas que todos conocéis seguramente. Y vamos a empezar, vamos a seguir un poquito un orden. Y vamos a empezar por el tema de los servidores classic, que es lo que han estado un poquito hablando, ¿no? Que mucha gente estaba ya esperando, ¿verdad? Pues sí. La verdad es que lleva muchísimo tiempo la comunidad esperando a los servidores classic. No sé muy bien por qué, pero bueno, dentro de poco hablaremos sobre ello. Bueno, y que los que no habéis jugado classic, ¿qué ganas tenéis? ¿Qué esperáis que sea con este classic? ¿Vais a jugar? ¿Lo vais a dejar de lado? ¿Lo vais a probar un ratito y ya está? A ver, a mí antes que nada me gustaría decir que yo no me esperaba para nada esa presentación del classic en la BlizzCon. Era como una especie de sueño que Blizzard, bueno, sabíamos que cerraron los servidores de Nostalryus y tal, pero yo sinceramente pensaba que era más que nada por temas de copyright, por no querer que haya tanta gente jugando, un servidor pirata. Y cuando empezó el tío este a hablar del tema del helado y de la vainilla, yo dije, ¿aquí? ¿Qué está pasando? No sé, la verdad es que no me lo esperaba y yo sí que tengo ganas, por mi parte. Ahora hablaremos más de esto, pero yo por mi parte sí que tengo ganas. Nosotros la verdad es que en temas de tweets siempre lo hemos dicho, que nos encantaría extremear lo que es todo el tema de classic, pero como no puedes extremear un pirata, no está bien. Entonces es una cosa que en verdad, yo no hablo en nombre de todos los streamers de WoW, pero la verdad es que he hablado con varios y muchos estamos deseando que llegue. Yo personalmente la voy a jugar, a lo mejor no tan a saco como puedo jugar la expansión que estoy en ese momento, pero sí es verdad que le voy a dedicar tiempo y yo tengo ganas de raidear, de entrar a esas raids que tanto dicen que son tan difíciles porque no lo he vivido y quiero vivirlo. Ver esa dificultad que tanto dice la gente. Claro, aquí supongo que estamos en este frente de guerra, ¿no? Tenemos por un lado a Epsilon, que sí que jugó en el classic, que estabas comentando antes, y luego si bien a yo no jugamos, empezamos en la primera expansión, en The Burning Crusade. Y creo que aquí entra un poco el decir, yo ya he jugado y sé si vale la pena o no con nuestras opiniones. Y yo casi prefiero empezar a escucharte a ti, Epsilon, y que nos hagas un poco un resumen de lo que fue esa época. Como has dicho, este es nuestro primer frente de guerra, seguro que hay más de uno. La verdad es que yo tampoco me lo esperaba. De hecho, un amigo mío que estaba allí, de Diablo, Miguel, le mando recuerdos, me preguntó precisamente antes de empezar la apertura de que si van a anunciar algo de los classic, yo le dije, que va, que va, olvídate, eso no puede pasar. O sea, eso no va a pasar, esta gente no se van a meter en eso y tal. Y precisamente van y lo anuncian. A ver, los servidores clásicos puede ser llamativo para las personas, yo creo que no habéis jugado al classic. Sinceramente, desde el punto de vista de una persona que jugó al classic, yo personalmente, que sí he seguido jugando, porque hay jugadores que han jugado al classic, jugaron un poco más y después lo dejaron. Quizás le tienen una nostalgia al classic y le puede venir bien para recuperarlo, ¿vale? Eso está bien planteado. Pero yo que sí he seguido jugando, he probado todo lo que ha ido haciendo Blizzard, las comodidades que he ido poniendo y la facilidad para hacer ciertas cosas. Y se está acoplando. ¿Dudu? Dudu, se te escucha un poco el directo por aquí. Vale, vale, perdón, perdón. Disculpadme, que se estaba, no sé por qué, se estaba acoplando el sonido, ¿sí? Ya está. Bueno, lo que estaba diciendo, que desde mi punto de vista, yo personalmente no creo que lo mismo me hago por nostalgia a un personaje, pero dudo que vaya a jugar. Ahora estamos acostumbrados a que en una hora, dos horas, estás ya subido al nivel 20 y en tres días subí un personaje al nivel máximo prácticamente. Subir a nivel 60, que es la classic, y si lo vean tal y como estaba, te puedes llevar un mes o semanas largas, depende ya de lo que juegues. O sea, pensar el calvario que puede suponer eso para muchísimos jugadores. Y no hablemos de lo que es raidear. Raid de 40, de nuevo, con la misma dificultad, que no es que fuera muy difícil, pero bueno, tenía su dificultad, había que hacer cosas. Es una expansión donde todo era muy duro. Simplemente farmear materiales para pociones o frascos, etcétera, etcétera. Los objetos que los épicos se veían de vez en cuando, no sé, tener que ir a patas prácticamente hasta nivel, o sea, la montura hasta nivel 40. 40, sí. Pero esto estuvo hasta creo que Cataclismas, más o menos, que lo cambiaron. Claro, es que hay muchísimas cosas que creo que no se va a postrumbar la gente. Yo personalmente... En cuanto vean que tienen que, a lo mejor, farmear. Ahora vas a subasta a comprar un montón de pociones de comida, y ahora eso ya no va a ser así, pero aún así, hombre, yo no voy a estar ahí dedicando mi tiempo más teniendo el avance en la otra raíz y demás. Pero yo, es probarlo, ¿eh? El hecho de que siempre hay gente... Yo jugué la Classic, la Classic era otra cosa, porque la Classic, porque no sé qué. Entonces ya es como, bueno, pues mira, ahora lo voy a jugar yo y voy a poder decir lo mismo, ¿sabes? A ver si es verdad o no. Yo creo que con eso había un poquito más que lo de la Classic. La gente ha echado más de menos, yo creo, Burning Crusade. Ese cambio de Classic a Burning Crusade, porque se recuerda un poquito más fácil, porque yo he jugado Classic igual que Epsilon, y se sufría para subir, se sufría para llegar a tener la montura de nivel 40, ya no te quiero decir montura de nivel 60, que era algo poco menos que imposible, porque conseguir esos mil oros era complicado, era muy, muy complicado. Y ya no te quiero decir eso, tener un épico, por ejemplo, ¿no? O tener para un boss, tener que un equipo con resistencia a fuego, o tener un equipo con resistencia a escarcha, o al final se hace muy, muy complicado. Había que dedicarle muchísimas horas si querías llegar a hacer una raid, ¿eh? Realmente. En definitiva, un mundo distinto. Yo creo que aquí hay una falta, una carencia importante de información. O sea, Blizzard no anunció prácticamente nada de Classic. Fue un anuncio para decir, estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello, y ya está. No dijo nada más. Lo decía más que nada por lo que estabas comentando, Epsilon, y el tema este de decir, había muchos cambios en el Classic respecto a lo que se sabe respecto al juego actual, y yo creo que al final no van a hacer un uno a uno en todos los aspectos. Creo que van a cambiar algunos de ellos. Por ejemplo, el tema de que cuando ibas con la montura y entrabas en contacto con el agua, se te bajaba de la montura. Esos cambios que realmente no afectan a la jugabilidad como tal a nivel máximo. Y yo creo que sí que lo van a adaptar a algo. Algo. No todo. Además, también tenemos el tema de decir, ¿en qué parte van a publicar el Classic? Tampoco lo anunciaron. Podría ser el Vanilla cuando... No, es que no han dicho nada de eso. No, no, pero sí han dicho varias cosas de esas. Lo que pasa es que no lo han dicho en BlizzCon, sino en las distintas entrevistas con los desarrolladores que se han ido publicando, que son extensísimas. Han dicho en varias entrevistas ya que quieren, siempre que le han dicho, oye, y vais a cambiar, pues que en la clase estaba desbalanceado, las clases lo vais a arreglar, ¿no? O en la clase tal, o la... Han dicho en todos los aspectos que van a mostrar la clase tal y como era. La experiencia. Que lo único que van a corregir son los bugs o exploits que pudieran haber, pero el resto lo van a mantener. Sí, además. Y sobre... Pero no lo han firmado al 100%. Yo en las entrevistas que he estado escuchando han dicho que dejaron un margen para alterar algo. Como la actualización, por ejemplo, gráfica de cómo se veía en aquel entonces. A ver, cambiarán cosas, porque es como si yo me ponga a jugar a un juego de PlayStation 1. Es que yo me mareo ahora directamente. Yo no puedo jugar a un juego de eso. Entonces a lo mejor cambian algo. Pero lo que es la jugabilidad no la van a cambiar, porque ya lo han dicho. ¿Van a ser fieles a lo que era clase? No, las habilidades, por supuesto. Eso no va a cambiar. Pero yo a lo que me estás refiriendo... No sé cómo lo van a hacer, pero realmente sí es una cosa que deberían cambiar. Pero si quieren ser fieles o seguir a sus palabras de fidelidad, no lo van a cambiar. Y casi todas las preguntas que le hace la gente son ¿No puedo contestarte eso ahora mismo? ¿Aún no tenemos información de eso? Más adelante diremos... No, pero eso es porque no han hecho aún nada. Eso está claro. No, lo han anunciado. A lo que me refería es que hay una diferencia, por ejemplo, muy grande desde el primer parche, o sea, el vanilla del Classic hasta el que fue el último parche antes de The Burning Crusade. Por ejemplo, yo no jugué, pero tengo entendido que cuando se lanzó el vanilla en el Classic para llegar a nivel 60 incluso costaba. No me refiero a tiempo, sino que llegaba a un punto donde se terminaban las misiones y había gente que tenía que farmear para conseguir experiencia y subir de nivel. Y en ese tramo de parches, entre... Sí, había que grindear, ¿eh? Había que grindear. Al principio del todo había que grindear. Había que subir niveles matando bichos para veces cuando te quedabas sin misiones. Y según tengo entendido, luego en los parches posteriores, dentro del Classic, pusieron más misiones, como por ejemplo en Silitus, donde la gente ya podía hacer misiones y llegar hasta el nivel 60 sin tener que grindear, farmear, lo que fuera. Hombre, eso me mejor se lo cambian, porque si no... Claro, por eso es que una cosa es lo que puedan cambiar o lo que puedan mantener del Classic y otra es en qué punto en el Classic van a empezar a desarrollar el Classic. ¿Empezarán desde el vanilla e irán publicando parches cada seis meses, por ejemplo, con las otras raids? ¿Empezarán directamente ya con todas las raids y que estén todas niveladas? Es que yo creo que aún quedan muchas incógnitas que no han respondido. Pero igualmente, si la experiencia va a ser como la del Classic, que se han repetido una y otra vez, va a ser duro. Yo ahí lo dejo. Va a ser duro. Va a ser muy duro, va a ser muy duro. Jugarán muchos jugadores, van a probarlo muchos jugadores, pero acabarán quedándose muy pocos. Estoy casi convencido. Y bueno, también depende de si lo ponen gratis, de si hay que tener suscripción activa, bla, bla, bla. Eso también va a condicionar, pero de eso no sabemos nada y no podemos hablar tampoco. No hay información de eso. Yo, lo que te decía antes de empezar con el directo, que creo que habrá dos tipos de jugadores en el Classic. La gente que quiera raidear el nivel máximo y se tome el Classic como su cliente principal, y la gente que vuelva más que nada de forma más, no sé, más corta en el tiempo para simplemente probar lo que hace años que no pude jugar, como por ejemplo el lore, las misiones que había en esa época, o cómo ha cambiado el mundo respecto a Cataclysm. Sí, en verdad eso puede ser interesante en ese punto, porque de las raíces de Cataclysm, he habido cambios visuales en el mapa y en los terrenos que hay gente que no ha visto y no ha vivido. Entonces eso sí puede ser interesante, que la gente juegue la Classic para ver lo que era antes de todo lo que pasó en Cataclysm. Es verdad, eso está guay. Eso está bien. Yo siempre he dicho que el horror más grande que hizo Cataclysm es no fasear las zonas y tener las dos versiones del juego, porque ahora mismo solamente tenemos una. No sé si es la tecnología en ese momento. Yo creo que al final esto va a ser una cosa de un boom. La gente va a probar, porque tiene ganas de probarlo, sobre todo quien no lo ha jugado. Y cuando se vea la realidad... Va a entrar mucha gente de primeras, pero cuando se vea la realidad de las horas que hay que dedicarle... Yo recuerdo Alterac Valley de más de 24 horas seguidas. O sea, la gente entrando, saliendo, entrando, saliendo, porque eso no se acababa nunca. O sea, era imposible, no se acababa nunca. Pero de ahí la dificultad, incluso los NPCs que había en Alterac Valley, que no eran tan simples de matar como ahora, que puedes pasar con la montura para adelante y llegas hasta el final, que es lo que se hace ahora. Y yo recuerdo también que pillabas una misión, y en la misión en la descripción te ponía al este hay no sé qué, y no tenías ningún tipo de guía. Tienes que bajarte un add-on para que te guiara a dónde estaba la misión, porque no te aparece ningún circuito en el mapa. O el Carbonite, ¿no? O el Carbonite, ¿no? O el Helper, pero fue de mucho después eso, ¿eh? O el Helper. O el Helper. O el Helper. ¿Qué va a pasar con eso? Cuando la gente tenga que leerse las misiones, porque no te dicen los puntitos en el mapa. Realmente eso es lo interesante, ¿no? Si entras a jugar a la clase y para ver cómo era el juego antes, y para descubrir el lore, ¿qué mejor que leerte las misiones para descubrir el lore? Sí, eso sí. ¿Y qué pasa con la casualización del juego que se ha hecho para esas personas que no tienen tiempo, que hoy día son una inmensa mayoría en la clase? Y es lo contrario a ese tipo de player. O sea, es que es un nicho muy concreto lo de la Classic. Sí, pero es que tú no entras a la Classic jugando, porque ahora mismo sabiendo la dificultad que tiene Classic, no vas a entrar jugando diciendo, venga, voy a entrar a una Rai, voy a jugar de hace cuantas horas y tal. No vas a entrar muy casual. Vas a ir leveando, vas a ir viendo cosas. Yo creo que las vas a ver más jugadores casual en Classic que jugadores de progres. Sí, pero no, Fibiana. Yo creo que lo que dice Epsilon tiene más lógica. Sé que hay mucha gente que ahora mismo no habrá jugado nunca a Classic y dirá, voy a probar cuando abran los servidores Classic. Y cuando entren, pese a saber que era todo más complicado, se van a encontrar con una realidad que no esperaban. Porque ese juego ha cambiado muchísimo respecto a aquella época. Y el hecho de tener que leerse las misiones para encontrar dónde está la misión, simplemente abrir el mapa a ver que, no sé, creo que mucha gente empezará simplemente por nostalgia, por ver cómo en aquella época irnos durará más de un día o dos días probando el juego. Bueno, y no hablamos del PvP en la Classic. Sí, sí. Además no había arena, ni existía nada de eso. Bueno, chicos, yo creo que al final... La opinión es un poco igual para todos. Va a haber una gran cantidad de jugadores al principio y luego va a bajar. Y mucha gente que será, yo estoy de acuerdo con Fibiana. Y mucha gente que querrá verlo todo, pues como por ejemplo ella, que quiere jugar y quiere llegar a poder reidear. Pero es cierto que si además juegas al juego actual, te va a quedar poco tiempo. Así que yo creo que va a ser un aliciente para la gente que lo dejó, como estaba diciendo ella, ¿no? Gente que no ha seguido jugando y que dice, ah, pues me gustaba cuando era WoW Classic y volverá. Y jugará probablemente a eso. También depende del coste que tenga, ¿no? O de cuáles sean las condiciones para jugar. Sí, hasta que no sepamos más cosas. Eso es, hasta que no sepamos más cosas. Así que si os parece, chicos, vamos a ir cambiando de tema. Ya vamos a ir a algo que sí tiene que ver con la siguiente expansión, que, bueno, pues son los cambios en el PvP. Correcto. ¿Cómo veis? El principal cambio es lo de que te puedes poner en PvE y directamente no te pueden hacer nada. Aunque me gusta el hecho de que si te pones en PvP te van a dar como más bonificaciones y más recompensas. Yo creo que, vamos, yo veis en PvE todo el rato porque si te dan cosas es como un... Te entran ganas, ¿sabes? Y dices, venga, va. Si me vais a dar más cosas me pongo así, ¿sabes? Yo creo que ese es el quiz de la cuestión. Si te van a dar cosas por ponerte en PvP, bueno, para los que nos estén oyendo, que no sepan de qué va el tema, deciros que ya no en la próxima expansión, sino que en breve, en el próximo parche, aunque se ha anunciado la expansión, pues se va a poder en el PvP de mundo, van a unificar los servidores en cuanto a reglas. Ya no va a existir el servidor PvE, el servidor PvP, sino que todos van a ser iguales y tú, personalmente, te vas a activar el PvP o no. En el momento que te lo activas, vas a entrar en un facing donde te juntan con solo jugadores que tengan también el PvP activo. Por lo tanto, el jugador que no se lo active, es como si estuviera en un reino PvE puro y el que se lo active es como si estuviera en un reino PvP puro. Y el problema que viene es que Blizzard va a bonificar, el problema para mí al menos, va a bonificar a los jugadores que se lo activen. Es que cuando entramos en recompensar en el juego con algo por hacer algo, te lo vas a acabar activando. Esta expansión anterior se ha perjudicado a la gente del PvP con el tema del artefacto, porque a quien no quería hacer PvE no le quedaba más remedio para tener un nivel óptimo de artefacto hasta que iba avanzando la cosa y es cierto que el PvP ha empezado a dar más, pero al principio era costoso. Yo creo que nunca va a llover a gusto de todos, eso seguro. Sí, pero yo creo que es una forma de intentar que los jugadores de PvP sientan que también se mira un poco por ellos. Yo creo que el aliciente que nos van a dar no va a ser tan diferente, o sea, a lo mejor te dan un poco más, no te van a dar una cosa que digas, tío, es que tengo que hacerlo porque si no me quedo muy atrás. No creo que llegue a ese punto. Pero yo creo que es un poco fomentar que la gente, que haya PvP al final y al cabo somos hordas contra Alianza, ¿no? O sea, es como una forma de intentar revivir eso, esa esencia. Tendrían que ser todos directamente PvP. Yo es lo que siempre he pensado, que no hubiera un servidor PvE. Este cambio está bien, la verdad. La posibilidad de que la gente que, por ejemplo, esté en un reino PvE y que toda la vida ha querido hacer PvP outdoor y no ha podido, porque cuando se creó su personaje no sabía que era un reino PvE y que era un reino PvP, ahora sí que tendrá la posibilidad de, sin pagar para cambiarse de reino, poder hacer PvP outdoor. Pero yo digo lo mismo, o sea, es que si es por lore, si estamos enfrentados a Alianza y Horda, no debería haber servidores PvE, que te está alguien fastidiando porque quieres farmear y te está matando. Pues bueno, pues como todos, no sé, cambia este personaje un rato o intentas matarlo, pero no sé, se pierde un poco la magia en los reinos PvE. Yo creo que, o lo que dice Prince, todos PvP, o si quieren dar esta opción, que sea de verdad una opción, porque si te dan un incentivo para hacerlo ya no es una opción. Ani, ojo, te vas a otro lado. A ver, tú puedes, yo creo que es lo que he dicho antes, no va a ser tan, no va a marcar tanto la diferencia, o sea, que realmente simplemente es para fomentarlo. O sea, aún no sabemos qué se va a dar exactamente, pero no creo que sea algo. Han comentado, ya, pero tú sabes lo que hace Blizzard con estas cosas que a mí me preocupa. Igual que dijeron que el poder de artefacto, pues que no iba a ser tan drástico los niveles de uno a otro y hasta el último, último parche, eso no ha estado de verdad un poco relativamente bien balanceado, ¿no? Siempre el que más hacía, pues más obtenía. Va a estar complicado. Yo creo que todos PvP, o la opción sin restricciones, si tú quieres hacer PvP, que sea porque quieres hacer PvP, no porque te están dando algo. El problema es que puede pasar que habrá muchas personas que se activen el PvP sin querer hacer PvP, simplemente por obtener esa reputación y después van a funcionar de la misma forma que hoy día funcionan en un PvE, que normalmente los que no quieren hacer PvP, si vienen un grupito de cuatro hordas o de cuatro alianzas a matarlos, pues se dejan matar y se van, porque no les interesa. Bueno, yo creo que quizá algo justo, no podría ser que esa recompensa de PvP fuera específica para PvP, ¿no? Como pociones que se usan solo para PvP o como equipo que solo sea útil para PvP. Ahí no está así. Es que ahí está el problema. El problema es... Bueno, el problema no. La dificultad está en qué añaden como recompensa, porque si no es solamente, únicamente enfocado al PvP, la gente que no quiera hacer PvP va a decir que está en el mismo caso que estaban antes la gente que estaba en un reino PvE y quería hacer PvP, porque estarían obligados a entrar en modo PvP para conseguir, por ejemplo, más chapas de alguna forma para comprar armadura PvE, por ejemplo. Por ejemplo. No lo sé. No lo sé. De todas maneras, no tenía tampoco sentido. A ver, si activas esto y vas a dar recompensas solo para cosas que te funcionen en PvP, lo que intentan buscar no lo van a conseguir, porque lo que intentan buscar es que la gente que haga PvE haga PvE y si das recompensa para PvE, yo, por ejemplo, no me lo pongo, porque para qué quiero yo una porción para arena si no un juego arena. Es que no tiene sentido. Exactamente. Esa opción yo tampoco la contemplaría. Pero bueno, yo creo que ya veremos con qué nos sorprende. Lo tienen complicado. Lo tienen complicado. El caso es que mejor que nada, supongo que es. Mejor que dejarlo tal y como está, supongo que es. Le da la oportunidad, como ha dicho Enterprint, de que otros jugadores puedan vivir esa experiencia y que están ahora mismo bloqueados en su servidor y, bueno, todos sabemos que un cambio de reino no solo cuesta dinero, sino que deja atrás muchísima gente. Pero en cuanto a PvP y quitando esto, ¿qué opináis de...? Bueno, va a haber un par de arenas nuevas en Battle for Azeroth. No sabemos nada de ellas, solo que una estará en Kultiras y otra en Zandalat. Pero, ¿y el nuevo campo de batalla de Silithus? ¿Qué opináis de él? A ver, yo, el tema de las arenas, primero que nada, simplemente, pues, bueno, siempre viene bien que añadan... No creo que es algo que les cueste demasiado de hacer a ellos, como programadores, pero está bien siempre la inclusión de nuevos mapas. En cuanto a la VG, yo lo decía en mi canal hace poco, yo considero ese contenido como parte de Legion, ya que se va a publicar en el 7.3.5. No creo que sea... O sea, no lo veo como un contenido para la siguiente expansión. Y, sinceramente, siendo una expansión centrada en el conflicto entre Alianza y Horda, como fue en el Classic, le hubiera venido bien meter algún rework de, por ejemplo, Cuenca de Arati o Galán Tegrito de Guerra, que son las más icónicas a día de hoy, de esa época, y que, bueno, en esta expansión remasterizaron algunas arenas. Y la verdad es que el aspecto es inmejorable en comparación a las clásicas. Un rework de las VGs más icónicas haría mucha gente volver a jugar solamente por ver cómo es ahora. ¿Y a qué te refieres? A Silithus, que es lo de Legión. Pero es que yo creo que tú precisamente... No, pero te han dicho que va a ser una vista preliminar del campo de batalla en el 7-3-5 porque es parte de la historia. No han dicho que va a ser el campo de batalla completo, es decir, lo vamos a ver, de alguna manera tendremos que hacer algo, va a ser una vista previa, pero no va a estar abierto para jugar de forma tradicional. Eso será en Battle for Acero. Claro, de hecho... De hecho en Viscont... Pero es que aún así, Silithus yo creo que es la razón de lo que va a pasar en la siguiente expansión. O sea, lo que va a emanar de ahí entonces sí tiene sentido porque es como el origen del odio o del nuevo enfrentamiento que se está dando. Entonces yo creo que sí tiene mucho sentido que forma parte de la expansión de ahora. No, no, a ver. Está claro que el inicio del conflicto Silithus, yo decía que formaba parte de esta expansión porque pensaba que se iba a incluir la VG en esa expansión, no porque no te hubiera sentido. Solo una vista previa. No, sí. No explicaba exactamente cómo, pero... En Viscont además se vio que el mapa era bastante... O sea, mostraron el mapa de cómo iba a ser y probablemente veamos una sola parte porque era bastante grande este mapa. O sea, que veremos a ver. Veremos a ver. Y bueno, estabais ya un poquito ahí con el tema con el tema un poquito de Lore, ¿no? Estaba diciendo ahí Fuevina de que va a ser probablemente el conflicto de esta nueva expansión. Así que vamos a ver un poquito de Lore de Battle for Azeroth y vamos a empezar hablando de la Horde y la Alianza, ¿no? De ese conflicto que va a haber... Que hay eterno, ¿no? Realmente. En el que muy poquitas veces se han unido. Bueno, aún no se sabe, ¿no? Aún no se sabe por qué está pasando todo pero ya hay muchas especulaciones, muchas cosas y la principal es sobre todo esa fuente de nuevo poder, ¿no? Que va a emanar de la herida de Silitus y se piensa que la guerra va a venir a raíz o de el poder conseguir ese poder o que han aprovechado la distracción que provoca ese... ese nuevo acontecimiento y que han hecho cosas por detrás. O sea, es que hay varios... varias teorías por ahí. Yo antes de entrar en detalle me gustaría romper una lanza para con Blizzard con respecto a todos los que dicen que hay mucha gente que dice que esta expansión no tiene apenas lore. Yo personalmente les digo que cada cosa que vamos a ver en esta expansión es lore. Porque desde un asedio, o sea, un árbol, el Teldrazil, quemado, un asedio a entraña, todo eso es lore. O sea, es lore que se está creando sobre la marcha. Es igual que cuando murió Borgin, cuando murió Bairian, todo eso se convierte en parte del lore. Pero no estaba escrito. No todo el lore, bajo mi opinión, tiene que estar escrito porque si no siempre estaríamos jugando la historia. Pero es que World of Warcraft está vivo. Entonces vamos a crear y vamos a ver muchísimos lore. Pero si te lo cuentan ahora, lo destripan. No pueden contarlo todavía. ¿Qué opinas tú, Prince? Estoy totalmente de acuerdo. Hay que diferenciar entre lore, que es la tradición del juego, la forma que tienen las razas de vivir, por ejemplo, dentro de Azeroth, con la historia. Y la historia en cada una de las expansiones de World of Warcraft ha sido completamente inventada desde cero. Aunque lo que pasa es que la gente siempre se toma como referencia algo dentro de la historia de la expansión que ya se conocía previamente. Y a raíz de ahí dicen, esta expansión tiene mucho lore. Que no hay ningún elemento que puedan relacionar con algo ya escrito antes, dicen, no tiene lore. Y eso es una gran diferencia. Y creo que esta expansión se puede comparar directamente con Mist of Pandaria. Que es una expansión que cuando se anunció en el trailer no veíamos nada referente al lore como tal escrito en el pasado. Porque la única referencia que teníamos de los Pandaren era ese Chen, ese modelo del juego en Warcraft 3. Y al final, ¿qué? Fue una expansión que en historia fue la caña. Esa expansión en historia. Fue súper bien. en esta es lo mismo. Además, ya han anunciado que Shara será una jefa de una raid. O sea, va a haber también un tema más importante. Claro, ahí hay temas. Además, ellos lo han soltado como diciendo, vamos a ver, para quien se esté asustando, oye, que vamos a luchar contra Shara. Pero es que de todas maneras, yo creo que lo que ha pasado en el tema del lore es que cuando se anuncia la expansión se ha visto mucho horda contra alianza, horda contra alianza. Entonces la gente piensa en eso y piensa, PvP, eso es PvP, eso no es PvE, el PvE, tenemos como que el PvE es lore, tenemos como que todo lo que sea raid y tal es lo del lore. Y el PvP, la gente no lo toma como lore, aunque también es historia de lore. Pero bueno, el caso es que como ha estado muy enfocado la BlizzCon en tema de PvP, la gente no tiene lore, no tiene lore, lore hay. Porque es lo que habéis dicho, si lo dices desde el principio, es como, ¿para qué lo voy a jugar si ya me lo han contado todo? Claro. Entonces, yo creo que tienen muchas cosas guardadas todavía. El problema yo lo he dicho varias veces estos días, que creo que ha sido todas las malas críticas o todo lo negativo enfocado, ya no bien al lore, sino también a la expansión en general, ha sido por culpa del tráiler de presentación. Creo que no han mostrado las cosas como deberían haberlas mostrado. Y en cuanto al lore, que es lo que estamos hablando ahora, está claro que es una expansión centrada en conflicto entre Alianza y Horda. Pero, no sé, ese inicio que de repente centra solamente la atención en ese conflicto y al final te muestran ahí Zandalar y Kul tiras sin relacionártelo con nada, que sí, que iremos y vemos cómo se tinta cada uno de los continentes de cada color, pero no te relacionan, o sea, no tiene nada que ver Zandalar y Kul tiras con que esté la Alianza y la Horda ahora mismo en conflicto. No te cuentan nada dentro de cada una de esas zonas. Y creo que la gente pues ha dicho Alianza contra Horda, lo que ya llevamos viendo desde hace, desde que se inició WoW, pues no veo nada aquí, lo cierro. Exactamente. Es el problema que la gente ha confundido, sí, a ver, el trailer de características no era muy allá, quizá uno de los más flojos de las últimas expansiones, pero sin embargo nos han dado una cinemática que es la mejor de la historia de Blizzard y nos la han dado ya del tirón en la BlizzCon. Yo salí súper hipeado, yo estaba allí y yo sinceramente, bueno, yo es que me hipeo muy fácilmente, todo hay que decirlo, ¿vale? Dile la verdad, Raúl, grite por la Horda, que sí, que gritaste como una alianza ahí transformada. Seguro que grité un montón de veces, cada vez que decían algo allí estaba yo gritando y me hipeé muchísimo. Yo sí creía que el conflicto entre Horda y Alianza era necesario. Después de lo que pasó en la Costa Brusta y la muerte de Varian y la supuesta traición de Sylvanas o de la Horda y después la lucha entre Sylvanas y Kiren Gris, es que ya estaban sembrando los cimientos para que pasara algo. Después Jaina que se va, desaparece porque no quiere nada con la Horda. Son los cimientos de lo que tenemos. O sea, no está tan desconectado. Lo que pasa es que han pasado muchos acontecimientos entre medio, pero está conectado. O sea, es una realidad. Lo único que no podían, la parte que va a enlazar que los que ya hemos spoileado todo el RPP, muchas cosas sabemos, pero todo el mundo que no ha tenido un hueco, un hueco muy grande y en medio que no podía realmente, que le ha hecho aguas. Le ha hecho aguas la expansión, pero sí está relacionado. Lo han hecho bien. Ellos han ido creando cimientos poco a poco. Lo único y estaría bien que quizás alguien, quizás tú, que te gustan tanto aceptar estos vídeos, cogieras desde el inicio de Legión y fueras poniendo en un vídeo uno a uno los cimientos sobre los que han ido construyendo la nueva expansión. No me mandes trabajo, ¿eh? Que se esté por aquí y luego ya tengo que hacerlo. Seguro que triunfa a mí. Me van a pedir por el chat seguro aquí a nada, ¿eh? A ver, lo que dices, Raúl, es cierto. La expansión al inicio en algunas zonas, por ejemplo, Tormenheim o la Costa Bruta que fue la intro a Legion, sí que hubo ese conflicto entre Alianza y Horda, sobre todo en Tormenheim ¿no? Con Sylvanas y Gringris. Pero, ¿qué pasa? Que la gente no se para en Tormenheim y ya está, sino posteriormente a ese contenido hubo otros donde la Alianza y la Horda colaboraban. Es que sin ir más lejos nos fuimos a Argus en la misma nave a Alianza y Horda. Entonces, eso juntando con que esa supuesta traición, que para mí no fue una traición de Sylvanas en la Costa Bruta, Anduin se la tomó como él interiormente e hizo una autorreflexión y supo que la Horda no había traicionado a la Alianza. Entonces, para mí es un poco estamos colaborando durante todo Legion y de repente se inicia un conflicto entre Alianza y Horda, no tiene sentido. Ahora, yo lo estuve comentando, está claro que Blizzard siempre contextualiza todas sus expansiones y en el libro de Christie Gold vamos a ver el porqué de esto. Efectivamente, porque aunque aunque sepamos por qué a priori Teldrassil lo quema la Horda, que yo estoy viendo por ahí que algunos decís que no se sabe quién la ha comido de verdad y que las fotos que se ven que están ahí quizás están ahí pero no lo han quemado. Blizzard ha dicho que lo quema la Horda. ¿Por qué lo quema? Es lo que no sabemos. Está ya confirmado que es la Horda quien quema el árbol. Puede haber el último de eso creo que no. Ah, no, ese no lo he visto. Estaba comentando varias teorías y hay una que a mí me gusta bastante no sé si al final se cumplirá o no en la cual sí que quemaba digamos que lo que ha dicho Blizzard que quema la Horda Teldrassil sí que sería así lo quema Teldrassil o sea, la Horda quema Teldrassil pero por un motivo de mayor peso y en esta teoría decía que Teldrassil las raíces de Teldrassil habían penetrado demasiado en el subsuelo hasta entrar en contacto con los tentáculos de algún dios antiguo y se estaba empezando a corromper. Esto ya ha ocurrido. Shaladrassil el árbol de Val Sharaj está corrupto por culpa de eso y Bordrassil el árbol que está cortado en colinas pardas lo cortaron justamente por eso porque Yogg-Saron consiguió entrar al sueño esmeralda y manifestarse en el mundo físico a través de las raíces de ese árbol. O sea, creó la pesadilla esmeralda a través de ese árbol. Tendría sentido que Teldrassil que es un árbol gigante ese es más reciente pero es gigante hubiera conseguido o sea, hubiera llegado hasta contactar con Enzoth o cualquier otro dios antiguo que aún esté vivo porque no se sabe y empezar a corromperse. Es una teoría que está bien. A mí me gusta porque es una forma de darle a la horda la oportunidad de no ser completamente mala como siempre intenta hacer parecer Blizzard. Sí, la horda somos los malos siempre. Sí, pero bueno, al final somos todos iguales. Sí, al final es los dos bandos. Parece que Blizzard le gusta dejar porque sinceramente para los que os habéis leído el prólogo del nuevo libro que imagino que todos pero en el prólogo al final bueno, después de una reunión y tal de Sylvanas esto es spoiler ¿vale? Pero es spoiler entre comillas porque ya está el prólogo por ahí. O sea, Sylvanas le dice a Nazanos que van a hacer su próximo paso es hacer lo que llevan mucho tiempo queriendo hacer atacar Ventormenta. O sea, ese prólogo brutal. O sea, el prólogo es el prólogo que no sucede. Bueno, no lo sabemos lo que pasa en el libro. Yo hay una cosa que en el trailer de la cinemática al principio cuando Sylvanas está hablando todo lo que dice hay gente que lo ha entendido como que se refiere a que la horda siempre ha estado destinada o la alianza a luchar entre ellos pero yo no lo veo así porque yo creo que Sylvanas a lo que se refiere precisamente es que se les ha olvidado que ellos tienen que ser aliados contra el mal mayor. yo el principio de la cinemática cuando ella habla lo veo de esa manera. En cambio la gente lo interpreta vamos, te lo puede interpretar cada uno como quiera pero la gente lo interpreta como que la horda está destinada a enfrentarse pero yo no. Yo lo veo que cuando dice se nos ha olvidado yo me refiero precisamente a esa unión que unidos son más fuertes. No tendría mucho sentido eso. Si Sylvanas quería atacar en el prólogo de Before the Storm ventormenta no tendría mucho sentido que diga que están pero a lo mejor algo ha pasado ahí es como lo del árbol lo han quemado porque a lo mejor está ahí un dios antiguo o sea es que como no sabemos realmente el contexto de todo que a lo mejor ella está luchando cuando realmente no quiere hacer esa lucha pero obviamente no se va a quedar ahí quieta que destruyan sus cosas y demás pero yo lo veo como que hay demasiada historia que no nos cuentan entonces estamos todos aquí especulando y demás pero hasta que no lo veamos realmente eso es lo guay de WoW realmente segurar a ver qué pasa eso es lo suyo la cantidad de teorías que salen siempre cuando se saben estas cosas es increíble pero igualmente no olvidemos que a lo largo de todos los 13 años de World of Warcraft pues la alianza y la horda han luchado entre ellos y después en muchas ocasiones ya se han tenido que unir fuerza para vencer un mal mayor igual que lo hemos hecho o lo estamos haciendo ahora mismo en Argus lo hicimos también para luchar anteriormente contra otros y es lo que va a volver a pasar en esta expansión porque bueno esto ya es mi teoría pero creo que está claro Battle for Azeroth es la batalla por Azeroth primero entre la horda y la alianza pero después también para salvarla porque está claro que mientras nosotros nos vamos a entretener en matarnos unos a otros pues acabarán llegando seguro los dioses antiguos porque a Sara si va a aparecer a Sara yo no creo que venga si los dioses antiguos bajo el brazo que luchemos o no con ellos ya no lo sé pero que van a estar ahí y van a estar y ese han dicho en una raid posterior no han dicho exactamente si es la segunda o la tercera claro entonces vamos a tener una parte de conflicto pero al final al final de nuevo vamos a tener que aliarnos para un mal mayor además que en el momento que si no ahora en el momento que luchemos contra los señores del vacío y ese es todo lo que nos espera es que está claro pero tenemos que volver a los orígenes tenemos que luchar no podemos ser amiguitos todos es que por naturaleza nos odiamos dentro del juego por lore ¿sabéis donde más o menos tendría que estar en Zod? yo creo que tú lo dijiste en un vídeo encerrado debería estar más o menos entre donde han puesto Zandalar y donde han puesto Kutiras un poquitín más abajo de las islas abruptas yo no quiero decir nada pero Azshara tiene contacto con Enzot va a salir Azshara yo no sé si al final saldrá Enzot o no pero que saliera tiene mucho sentido porque su prisión en principio debe estar muy cerca de alguno de los dos continentes nuevos así que van a salir yo estoy seguro muy lejos se tiene que ir Blizzard lo que pasa es que no la han podido desvelar a mí me está dando la impresión de que Blizzard está empezando a en vez de venderte una expansión que ya sabes casi que el malo final a que te venden una telenovela o sea ya te estás vendiendo una telenovela donde ya cada parche es casi ha habido parches que eran casi mini expansiones en esta expansión ya entonces yo creo que ahora bueno ese punto 2 no era una mini expansión era 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 muy grande entonces yo creo que lo que están haciendo es no vamos a desvelar todo ahora al inicio de la expansión pero os vamos a dar una con los parches intermedios que vais a flipar y es que cada vez se desvelan nuevas cosas además es que los juegos tienes que mantener al público así si tú al público directamente le das todo al principio van a decir venga me voy porque no tengo nada interesante que ver en cambio si alguien se aburre pues sacas una cosa interesante vuelve venga ya has recuperado hay jugadores entonces realmente también es como se juega ahora tú realmente si entras a un juego y directamente ya sabes todo lo que hay aunque tú no hayas llegado a ese contenido pero ya lo sabes porque hay gente que ha llegado lo han subido lo han filtrado o lo que sea es aburrido porque ya sabes todo lo que va a pasar vas a saber toda la información de los años o lo que dure la expansión entonces lo que mola es decir que el miércoles hay parche que el miércoles hay cinemática ver que salen las cinemáticas porque yo cuando la de Illidan y demás madre mía esa cinemática me acuerdo que la vimos en el stream y estábamos todos es que eso es lo que mola que te hagan sentir eso que lleves jugando cinco veces la expansión pero te sigas emocionando después de esos cinco meses o emocionando o incluso a gente llorando o sea la verdad es que eso es lo que mola si es que así fue en Legion nos anunciaron que vendría la legión ardiente que mataríamos a Gul'dan que iríamos a la tumba de Sargeras pero en ningún momento dijeron que iríamos a Argus no dijeron que nos enfrentaríamos a un titán creo que esta expansión han querido como decís tomar el mismo camino que en Legion y querer enfocarla diciendo aquí tenemos la historia inicial de la expansión va a empezar así pero no te vamos a decir cómo va a terminar para así mientras sacamos los parches tú te vas emocionando por saber qué más pasa al final y vuelves a pagar la suscripción para volver a jugar a World of Warcraft creo que esa es la clave que es lo que habéis dicho bueno de hecho los picos de gente no dejan de ser cuando hay lo que tú dices cuando va a haber un parche cuando salga algo nuevo al final mucha gente vuelve a pagar su suscripción y vuelve a jugar durante un tiempo ve un poquito el contenido vaya que quieran seguir o no pero por lo menos el contenido lo ven quieren ver qué ocurre quieren ver qué pasa ver esas primeras quests luego es cierto que al final es un juego en el que salvo que raidees y quieras tirarlo todo tienes que hacer es una cosa repetitiva como cualquier videojuego al fin y al cabo en el que tienes que repetir una y otra vez misiones para llegar a un fin y conseguir cosas pero es cierto que esa emoción que transmite Blizzard cuando hay un parche nuevo no la he visto en muchos otros juegos y hace que que la gente siga pegada ahí porque de hecho cada vez que ocurre esto se han visto cada vez que hay expansión nueva se ven lags de los servidores problemas de hecho en esta última expansión parecía ser que no iba a haber lags y yo las primeras horas las pasé un poco malas las dos primeras horas las pasé jodidillas en Legion pues yo la verdad que no tengo ningún problema ¿por qué? porque yo situé lags al principio a primera hora para atrás esta expansión es una de las pocas que creo que no ha habido al estar más dividida de las zonas yo creo que yo debía elegir como todo el mundo porque alianza va por un lado daba para otro sí ahí sí que va a ser ahí sí que va a ser menos hombre no no va a ser Warlords que fue horrible pero estaban todos como en Dalaran cuando pasó en Legion pero después ya no en definitiva yo creo que lo único que le ha pasado a esta expansión al anuncio de Battle for Azeroth es que la gente no ha valorado bien la profundidad y trascendencia que tiene la primera parte de la historia que es un conflicto de tal envergadura entre Alianza y Horda porque la segunda parte la vamos a tener asegurada lo que pasa que quizá hay gente que no lo ve no lo ve a grandes rasgos pero está asegurada y este conflicto en verdad es tremendo es enorme y vamos a ver muchos lores muchos asaltos bueno después hablaremos de por ejemplo los frentes de guerra pero vamos a ver un frente de guerra que coño que estamos allí en Stone Garden o sea son cosas importantes de lore y cosas que vamos a ver ya que la expansión tiene mucha tela quizás características no le he visto tantas porque van a reutilizar muchos sistemas como el de las míticas plus misiones de mundo es posible que los emisarios también es posible que los seguidores entonces quizá le faltó un poquito de anuncio porque ya van a usar cosas que han funcionado yo creo que lo que dices lo comparto completamente el tema de las características pero las que anunciaron realmente tienen muy buena pinta y el problema vuelvo a hablar del tráiler es que no las supieron vender bien o mostrarlas bien yo lo dije en mi opinión tú ves el tráiler de Legion por ejemplo ya que fue la última y te das cuenta como bueno ves un cazador de demonios y dices madre mía ves las hielas brutas y dices madre mía la Legion ardiente madre mía armas artefactos cd de clase ves el de Battle for Azeroth y no quiero desprestigiar a los fuentes de guerra ni las islas de saqueo todo lo contrario me parecen muy buenas inclusiones lo que pasa es que tú al ver esa parte del tráiler no sabes lo que es no lo entiendes y no te levanta no te da hype no te emociona eso entonces creo que es siempre lo mismo el tráiler de características que no supieron llevarlo como toca además también las zonas que supongo que ahora hablaremos de ellas yo lo que vi en el tráiler de las zonas me parecía que dentro de Cultira eran casi todas las zonas igual dentro de Zandalard casi todas eran igual y luego vimos en el panel de World of Warcraft que no era así que cada zona era diferente porque me merece un tráiler entonces con la misma zona solamente eso es así y yo creo que bueno para acabar la parte de lore y saltar a otra cosa solo decir que es que lo han repetido mucho los desarrolladores en las entrevistas que se le han hecho en BlizzCon que la cinemática que tienen preparada para el fin de Antorus es espectacular dice que va a ser una cosa muy muy épica obviamente muchos sabemos gran no voy a decir todo pero gran parte de lo que pasa lo sabemos muchos pero es que al parecer habrá cosas que no se saben porque todavía no las han añadido a los datos del juego tanto es lo mismo saberlo que verlo claro y verlo porque dice las cinemáticas son impresionantes os imagináis que fuera la cinemática CGI como la de presentación de la expansión eso ya sería vamos el desarrollador de esta cinemática dijo que llevaba un año trabajando en ella esta cinemática llevaba un año trabajando en ella o sea imagínate pero pero eso yo creo que lo que han dicho que no solo van a contestar muchas preguntas con la cinemática pero es que se van a crear muchas más nuevas preguntas y ahí será el punto ideal para que nos pongamos un poco en ruta de lo que es la expansión siguiente porque no nos olvidemos que hay una parte del lore que vamos a experimentar que no vamos a experimentarlo en la próxima expansión sino que lo vamos a experimentar antes de llegar no sabemos si en el 735 o un poquito más adelante que es como vamos a deshacernos de una forma épica de nuestras armas artefactos todo y eso y eso va a ser antes y eso va a ser lore eso va a tener según ellos va a ser muy épico también si, si que nos va a gustar mucho yo me lo creo la verdad ahí justamente en lo que mencionas de las armas artefactos yo tengo muchas ganas por ver como nos deshacemos de ellas porque considero que no se pueden deshacer de todas de la misma forma quiero decir no pueden hacer una misión general para todas las clases y todas las especializaciones que por ejemplo se quede en Dalaran y se quede allí guardada o que la tiren al agua y se pierda por el Mare Magnum porque hay algunas armas que tienen demasiada relevancia como por ejemplo el martillo maldito la crematoria como para deshacerse de ellas al igual como todas las otras que se inventaron en esta expansión entonces ahí yo creo que tenemos un contenido bastante guay yo tengo una teoría de que va a pasar con ellas y para que las vamos a usar y por qué las vamos a tener que dar a ver bueno es spoiler pero yo ya a este programa se saltan los spoilers porque es inevitable además está contado todo pero ya sabéis llevas todo el rato diciendo que no puedes revelar el spoiler de Final Deliction y ahora ya lo vamos a tener que revelar además es inevitable mutearos si no queréis pero es muy pequeñito bueno todo el mundo y quien no lo va a saber ahora que no se mutee cuando terminan Torus no voy a decir cómo pero Azeroth en Silithus por eso pasa lo que pasa en el campo de batalla y tal sufre una herida enorme enorme y no sabemos qué hay ahí en la herida o qué puede pasar mi teoría es que las armas artefacto van a servir todas aunando su poder una misión común para forjar algún tipo de reliquia o de algo que sea capaz de cerrar esa herida si como un parche una tirita como como quieres que canalicen su poder para sanar la herida y que se priven de su poder o sea que se queden como zapeles a ver eso se sabía ya que las armas se iban a destruir para salvar la vida de Azeroth pero no se sabía como lo de Silithus no se sabía cuando se filtró eso yo creo que pueden ir por ahí los chicos pero a ver vale eso tendría sentido si no hubiera dentro de esas armas artefacto un martillo maldito y una crematoria entre otras esas armas son icónicas no puede haber un tral sin un martillo maldito no creo que se pueda destruir el martillo maldito así como así lo otro las otras me daría igual pero no concibo que se destruya el martillo maldito o la crematoria simplemente por sanar una herida bueno ya lo veremos bueno es que habrá que ver que herida habrá que ver que herida claro es que a lo mejor todo Silithus es del arma por eso que lo mismo es que es hiper mega necesario al fin y al cabo para estar sin el martillo maldito ahora mismo puede seguir sin él pues nada chicos yo creo que las teorías son tenemos que ir Prince no está de todo de acuerdo está ahí que no se lo quiere creer yo no lo veo a ver que luego podría ser a ver si 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 sigue siendo una teoría pero si no es igual algo parecido es lo que a mi se me viene a mi mente que sea uno finalmente bueno ya lo veremos pero no nos queda tanto por suerte no nos queda tanto porque por ejemplo imagínate el cetro de sargueras que tiene poder maligno como va a curar eso una herida no tiene mucho a lo mejor lo que vamos a destruir a lo mejor lo que se va a destruir no es el arma en sí sino el poder de artefacto que hemos ido metiendo en el arma justamente eso decía como un poder corrupto se vaya a destruir para sanar una herida pero que es el poder de artefacto en sí o sea no es el poder corrupto de ese arma sino el poder que le ha proporcionado el usuario a base de todas las golcues y farmeos que hemos hecho pero es que eso es jugable eso no es lore el poder de artefacto no es algo de lore como tal pero tú piensas que quizás no está curando eso la herida yo he dicho que canalicen su poder canalicen su poder de alguna manera para crear otra cosa que sea la que pueda sanar la herida no directamente que el arma no directamente que el arma lo sane sino que de alguna manera pues igual que nos han imbuido a lo largo de la experiencia nos han imbuido el consejo de los seis nos han imbuido el arma con mayores poderes pues ahora nosotros usaremos el mismo proceso y miento usaremos el poder de nuestras armas para imbuir algo para que lo mismo no y lo mismo simplemente las ponen en unas vitrinas muy bonitas allí todas y dicen venga se queda aquí para que veamos podamos venir a visitarla para el éxito contra la legión no sé pero yo creo que pudiera ser algo así sí yo también creo que va a ser así además que yo creo que si es lore porque al fin y al cabo nosotros estamos dentro del lore también entonces es como lo que hacemos nosotros para evitar pero bueno que ya se sabrá no estoy diciendo que lo que hagamos nosotros no sea lore estoy diciendo que el tema de subir la experiencia de armar de facto la margenza y tal por ejemplo un guerrero cuando carga eso no existe en el lore un guerrero no puede cargar o un pico no se puede hacer invisible no pero yo lo que me refiero es que nosotros durante la expansión hemos estado recaudando un poder que luego vamos a usar para cicatrizar o taponar esa herida eso sí puede ser ¿no? sí yo lo que veo es que vamos como aumentando el poder de nuestra arma de facto durante se va aumentando cada vez más con su uso simplemente bueno pues eso podría ser podría ser lo veremos lo veremos dentro de poco vamos a pasar ahora a las razas aliadas que es una una cosa nueva que van a sacar en Battle for Azeroth y bueno ¿qué os parece? porque al final ahí tenemos tenemos una serie de razas como los Tauren Monte Alto los Draenei Forjados por la Luz los Elfos Noche Eterna Elfos del Vacío y aún hay alguna más como los Trolls Andalarí y los Enanos Hierro Negro ¿qué os parece todo este tema de las razas aliadas? a mí bien y mal así que empiece otro pero voy a empezar todo eso lo cual se empieza todo bueno a ver a mí me parece bien si queréis empiezo yo a mí me parece bien eso le da vida al juego sin más no tiene más más historia que darle vida de hecho cada vez que añaden una raza nueva cuando añadieron los Pandaren o cuando añadieron en su día los Hobbit los Warren al fin y al cabo es un cachito de historia que te mete en extra y simplemente te da la posibilidad de jugar con otros personajes y hacer lo mismo que hacías con los que ya están entonces no le veo ninguna cosa negativa realmente le veo solo cosas positivas dentro de que las añadan a mí no me gusta que no le pongan una zona de inicio sinceramente de alguna manera deberían ponérsela y eso lo echaré de menos pero yo veo bien que pongan pues han puesto 6 al principio se spoileó que iban a haber 4 se sabía que podrían haber más de momento va a seguir 6 y van a meter más mientras más metan mejor es algo que no cuesta nada además han dicho que si después añaden más razas van a seguir añadiendo huecos a los personajes que te puedes crear por lo tanto no tenemos problema con eso joder y le da una vivacidad al juego muy chula porque son razas además quizá los Zandalari y los Hierro Negro no habíamos jugado directamente con ellos ahora mismo pero con los otros encima que ya hemos estado jugando lo hemos visto y tal y estaban muy chulos pues mira bueno los Elfons del vacío tampoco la verdad eso es lo que sorprende por mi parte un acierto por parte de Oriza además esto también fanservice lleva a la comunidad pidiéndole sus razas hace muchísimo tiempo no realmente todo en el juego es fanservice porque también lleva pidiendo mucho tiempo otras razas y que no las han metido es decir que a día de hoy ya casi todo lo que meten lo ha pedido la comunidad ya hombre si a veces hay que escuchar a la comunidad no si eso está bien bueno yo creo que Elizar se caracteriza por eso por escuchar a la comunidad por lo general lo que pasa es que luego todo no se puede hacer no ya es claro sí porque es muy fácil pedir pero no sabemos cómo se hacen las cosas yo todo lo que has dicho tú Epsilon lo comparto o sea el que añadan más razas siempre le viene bien al juego de hecho me gusta que hayan añadido las razas aliadas pero no me gustan algunas pinceladas de lo que han dicho de lo que han añadido en primer lugar y hablando de cada una de las razas la única que lo siento mucho y sé que a mucha gente le encanta pero que para mí no encaja a día de hoy no la veo son los elfos del vacío no la veo una que no me gusta que haya tantos elfos los Nuestra Eterna la verdad es que se distinguen son parecidos a los elfos de la noche pero tienen una distinción clara los elfos de sangre son simplemente unos elfos de sangre con un aura o con un color de piel más 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 lila más morada que está claro que como tú dices lo han hecho por el simple hecho de que la comunidad lleva años y años pidiendo unos elfos nobles dentro de la alianza y no iban a medirlos literalmente igual porque sería la misma raza en dos facciones han querido cambiar el color de la piel quiero decir que tampoco es que una que no me gusta eso y dos que hasta que no me expliquen bien en qué consiste un elfo del vacío no lo veo como una raza lo veo como una clase sí que es cierto que puedas decirme los delanéis forjados por la luz los podrías ver también como un sacerdote como un paladín en lugar de ser como tal una raza pero es que como no hemos tenido ninguna clase específica específica que domine la magia del vacío tenemos a sacerdote sombras pero no una clase específica yo continúo viendo a un elfo o a un ser que haya conseguido dominar en sí el poder del vacío la veo como una clase que pueda utilizar ese poder para luchar contra cualquier enemigo y luego hablaré de otras cosas diciendo qué os parece esto yo ahí discreparía un poco contigo en cuanto y en tanto a que el hecho del uso de la magia del vacío no necesariamente tiene que hacerlo o convertirlos en una clase porque pasaríamos a hablar de que es algo innato en ello igual que los elfos de sangre pues manejan la magia arcana etcétera como algo arcano y no por eso son todos magos yo creo que simplemente los elfos del vacío igual que los noche eterna se nutren de la fuente de la noche y otros elfos se han nutrido de otras fuentes para mantener sus poderes o sus características raciales y eso les ha condicionado en sus formas y aspectos como por ejemplo los noche eterna yo creo que los elfos del vacío le pasa lo mismo es el vacío ese uso de ese poder que tú estás considerándolo por el lado de no de lore sino de mecánicas de clase pero yo lo consideraría igual no al revés justamente lo veo más como lore así que lo que dices tiene muchísima lógica y creo que será así al final obviamente yo lo miraba desde la perspectiva de ya que tú consigues canalizar esa energía del vacío la consigues dominar porque si no la dominaran estarían corrompidos por la energía del vacío la consigues dominar y luego no la utilizas para luchar utilizas por ejemplo la luz sagrada o sea que va a haber elfos del vacío sacerdotes pero porque ellos porque el dominio que ellos tienen del vacío no lo usan como clase sino lo usan como una cosa innata de ellos a lo mejor las raciales son las que están que vamos a ver claramente quizás que están pues un poquito más cerca de eso del vacío pero es eso en el 735 es donde vamos a ver ya el inicio de la historia de los elfos del vacío no vamos a tener que esperar Battle for Azeroth va a ser en el 735 donde empezamos a ver sobre eso pero yo creo que simplemente la diferencia es esa que no es que usen el vacío como si fuera un sacerdote sombra sino que usan el vacío de forma innata se nutren de él sin más y eso les ha cambiado que está claro y tiene que tener una explicación y yo creo que es esa obviamente pero que yo pues eso no aunque tenga esa explicación no los veo así no sé por qué yo los veo de otra forma pero bueno es simplemente es una opinión personal simplemente pero que al principio también había clases que no podían ser algo y al final lo han puesto que sí se han ido adaptando según lo que quería la gente un poco cambiando las cosas para que no siempre sea lo mismo eso es diferente entiendo que sí pero entiendo que esto lo pongan de tal manera como que a lo mejor es una racial de ellos y ya está aún así a mí lo de las subclases lo de las subrazas y demás a mí no me gusta yo quería una clase nueva o una raza nueva o lo que sea esto lo veo un poco para que la gente porque la gente pedía mucho poder personalizar más su personaje pedía mucho como más eso no más poder personalizarlo y ha sido una forma de venga tomar esto y así os calláis un rato y demás y podéis crearos más personajes y demás si porque perdona continúa no pero bueno que yo creo que lo han hecho un poco no les ha costado mucho porque ha sido coger otros personajes algunos personajes que ya estaban cambiarles un poquito estéticamente las han cogido de la historia venga vamos a coger la noche eterna que le guste mucho a la gente vamos a coger no se que que también siempre pedís elfos en la alianza pues venga vamos a meter los elfos de sangre pero con lo que tú has dicho con la piel más oscura ha sido un poco para callar la gente para que la gente diga ay que guay me van a poner elfos del vacío en la alianza o sea es que yo los veo a mi no me ha gustado yo me voy a subir una cheteta porque me gustan mucho pero realmente no sé yo hubiera preferido algo más más directo ¿sabes? en plan algo nuevo y ya está tenemos que claro tenemos que entender que son subrazas es decir cuando tú has dicho antes Prín que es que hay muchos elfos es que cualquier subraza o raza alia siempre va a ser algo de lo que ya hay será un enano será un troll será un orco será un humano será un elfo o será un draenei o lo que ya hay si es subraza siempre va a ser una de esas cualquier otra sería una raza nueva pero a ver espera un segundo los elfos de la noche y los elfos de sangre son razas nuevas en principio no están catalogados como raza aliada son razas antiguas más que nuevas son razas antiguas los noche eterna ¿qué? es decir a ver yo no veo en plan de no clasificaría las razas como simplemente por razas aliadas y por tanto tienen que tener la misma skin porque todas las que se presentaron no entrarían en esa descripción los enanos hierro negro sí los tauren monte alto también los draeneis porjados por la luz también y para mí desgraciadamente los elfos de vacío también pero los zandaladi los noche eterna y ya está ¿no? si esos dos no pero tú sabes yo creo que es lo que ha pasado aquí el hecho de llamarlo razas aliadas y de meterlo como su raza les permite meter mayor cantidad de la otra forma cuando tú metes una raza tú tienes que crear un lore tienes que crear un terrafondo tienes que crear de donde donde nace en la zona inicial tienes que crear una tienes que crear vídeos específicos tienes que crear mucho más pero también tienen que hacer esto con esta tú no puedes meter eso porque sí tienes que explicarlo no, no, no pero es diferente es diferente no tienen que hacerlo realmente la mayoría de las cosas están ya hechas de hechos las arregladas de los pueblos lo que sí tenían claro estoy seguro cuando empezó legión tenían claro de que iban a meter razas nuevas de este tipo porque los noche eterna una de las cosas que siempre llamó la atención desde el principio era la cantidad de personalización que tenían para ser unos simples penejota entonces era sorprendente la cantidad de combinaciones de posibilidades de modelar claro iban con esto en mente que eso después tampoco se va a aplicar realmente la personalización en cuanto a modelo es diferente a lo que cuando luego se hace un modelo como tal los modelos van a alterarse las experiencias espaciales por ejemplo no estaban hechas en la noche eterna bueno algo pero tienen todos los detalles esos los tienen que sí habrá matices que tengan que añadir pero y para los draeneis forjados lo han hecho también ya para el juego porque salieron cuando salió el ptr del 7.3 la gente bueno yo mismo decía pero que bien hecho están estos draeneis que chulos están que de detalles tienen esas barbas nuevas la barba ahí blanca y tal claro entonces joder y claro ellos ya iban con esa intención lo tenían planeado y es eso fue es que pueden hacer más razas y sinceramente yo antes de que me metan una raza para la alianza y una para la horda sola y exclusiva que le tienen que hacer más detalles más cosas que sean raza a mi no me importa una expansión donde veo 6 ahora incluso durante la expansión alguna más y yo voy a jugar algunas y tal pero que lo veo un poco como para que la gente se calle lo veo así como un poco una carta debajo de la mesa y aún así yo me gusta el toque ese de subes a un personaje al 120 y tienes que subir una especie de reputación con ellos y una vez la alcanzas ya te lo puedes crear y puedes escoger que aparezca al 110 o al 20 eso en verdad está guay porque si te lo pones al 20 te dan una armadura algo así y está guay porque eso fomenta que se pruebe lo que van a poner nuevo de unificarlo del nivel en algunas zonas y tal o sea que yo me lo que subí es el better por armadura obviamente también pero ya para poder jugar y comprobar si eso realmente lo han hecho bien y está guay o sea que en verdad en ese punto sí me gusta hombre hay una cosa que decías tú antes fue que al final es cierto que mucha gente se queja de que World of Warcraft siendo el juego que es la personalización de los personajes es muy corta es bastante bastante austera ¿no? de toda la vida no 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 por supuesto que siempre pero claro pero de repente ves que salen salen otros juegos en los que puedes personalizar hasta las pecas que tienes en la cara ¿no? y la gente aunque es una chorrada como un templo porque es una cosa que luego nunca no volvemos a hacer no le vamos a hacer ni caso yo llego a un punto en el que randomizo excepto tú que seguro que te haces todos los personajes carvos exilón últimamente sí y odio hacerme elfos porque no pueden ser carvos porque no pueden ser carvos pero bueno quiero decir que al final yo creo que obviamente sacan todo esto para que juguemos y tengamos un poquito de contenido pero por supuesto yo creo que también es un poco para callar el que la gente no diga jo es que no al final siempre tengo las mismas los mismos pelos para el tauren las mismas barbas para el tauren y todo un poco un poco en ese estilo y al final es una cosa que pide mucha gente en el wow y hay mucha gente que cuando lo ve dicen pues no entiendo como siendo un juego por el que pagas 12 euros todos los meses no te puedes personalizar a mi me lo han dicho cuando creo un personaje con alguien delante me han dicho pero vamos a ver pero como y no puedes modificar nada más no pero que ver que luego si no vamos a la fiel realidad te da igual porque luego no vuelves a verle la cara a tu personaje ni las piernas ni nada porque lo que te importa al final es la armadura que llevas quiero decir que yo creo que ahí estoy de acuerdo con Fodina cuando pusieron lo de transfiguración eso en verdad fue un puntazo lo de la transfiguración pero eso lleva ya desde cataclismo creo que es lo de la transfiguración eso fue lo quieres personalizar pues toma te ponemos esto que en verdad eso fue estupendo porque yo me acuerdo cuando ibas con un pecho de una cosa hombros de otra parecías hay un mendigo y te hacía más feliz no conseguí el tier como tal sino porque ya estabas completo y ya estabas bonito ¿sabes? entonces eso es como el punto que pusieron de personalizar al principio que a ver que sí que está bien pero también deberían poner cosas para personalizar un poco más aunque sean pelos o colores o facciones que en verdad hay muy pocas a ver el tema de la personalización ya han dicho que el tema de las razas aliadas es el primer paso de cara en el futuro intentar implementar esta característica a lo que estabais hablando antes que me gustaría añadir una cosa al tema este de que a ti Fibira no te gustaban las razas aliadas y a ti Epsilon sí que te gustaba en general yo quería comentar a nivel general lo que pienso yo al respecto porque solamente he hablado antes de los elfos del vacío a mí me gusta la inclusión como tú dices Epsilon pero no me gusta algo que han metido o que parece que van a meterlo en algunas razas que creo que deberían tenerlo diferente las animaciones yo no sé si tú has visto allí en la BlizzCon o has preguntado si van a tener animaciones específicas sí sí totalmente distintas van a tenerlo sí 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 los Andalari y Emotes los Diálogos los Monte Alto son Daurens realmente deberían tener las mismas animaciones de correr pues van a tener distintas al menos eso es lo que se han leído en las distintas entrevistas o sea que van a tener todos un set de animaciones específicas etcétera etcétera entonces perfecto lo que pasa es que en cuanto a los Draeneys Monte Alto los elfos del vacío y tal me daba exactamente igual si se movían igual porque al fin y al cabo son las mismas razas pero en lo que se ha visto de gameplay en los Andalari por ejemplo que tenían las animaciones de un elfo de la noche yo veía al Andalari y decía esto es un elfo de la noche con una skin diferente y a mí no me gusta pero bueno si van a aplicarlo todavía no está implementado si van a implementarlo entonces y a mí me encantan las razas el último punto que a mí no me gustaba ahora yo cuando lleguemos a las características hablaremos un poco del demo que se pudo ver porque yo también yo ahí tengo sentimientos encontrados porque bueno podrían haberlo hecho de otra forma por eso porque se crean estas lagunas que no benefician en nada en verdad a la venta del juego pero vamos a ir sabiendo más cosas desde luego que vamos a ir sabiendo más cosas porque al final como yo lo comentaba con Fuevina que es con quien compartí más horas de stream sobre todo de WoW creo que bueno de hecho las compartí todas con ella y es que yo creo que nos faltan muchas cosas por ver todavía que por eso en BlizzCon como tú estuviste allí Raúl y probablemente viste más cosas que nosotros hay tanta información y tanta cantidad de cosas en esta expansión que no se pudo dar todo en las horas que están asignadas para cada cosa porque al final eso está muy acotado y yo creo que van a salir bastante más cosas después de esto de hecho como tú decías decían o por lo menos dijeron en BlizzCon que probablemente habría más subclases que estas eran las primeras y que más adelante habrá más subrazas eso es es decir yo entendí que sería a lo largo de la expansión sí, sí yo también entendí eso yo también entendí eso sí, pero yo también voy a decir una cosa para mí para mí aunque no esté clasificado como tal un orco erguido para mí es una raza aliada o sea, para mí es una raza completamente nueva tenía unas ganas increíbles de ver a un orco sin la típica chepa o sea, me encanta están añadiendo personalización que es el digamos lo más importante que a las razas tradicionales lleguen un poco más tarde pero deberían llegar deberían llegar y ya que estamos hablando de razas aliadas me hubiera gustado porque de hecho se lo preguntamos en la entrevista que nosotros tuvimos a uno de los desarrolladores porque la tuvimos el mismo viernes aunque automáticamente la contestaron después en el preguntas y respuestas del sábado pero le preguntamos si los Goblin y los Wargain iba a ser remodelados y tristemente nos dijeron el viernes nos dijeron que no que no les tocaba por ahora el sábado después de que se lo preguntaran mil veces parece que dijeron bueno, estamos ahí trabajando pero no será todavía pero lo tenemos ahí visto o sea, que no se cargan al final pero deberían ser remodelados bueno chicos y si os parece vamos a ir un poquito ahora con las características PvE de Battle for Azeroth este pequeño vídeo además que nos han traído como decíamos era un pelín escaso de todo lo que va a ocurrir en el que pues encontramos al final el corazón de Azored las expediciones a las islas los frentes de guerra y bueno pues subida de nivel en cultiras y Zandalar que además cambia todo en esta expansión el tema de la subida de nivel desde el principio desde el principio del juego es decir como si eres un jugador nuevo tanto como si vas a empezar a subir desde el 110 yo creo podríamos empezar por lo último que has comentado lo de la subida de nivel es que aquí hay un punto que creo que que no han explicado bien no sé si porque no lo tienen claro o porque directamente no cayeron en la cuenta de que la gente no vería bien lo de que solo haya tres zonas pero que en las entrevistas posteriores lo han ido explicando a ver es verdad que hay seis zonas pero solamente vamos a poder ver tres de la alianza y tres de la horda tradicionalmente estamos teniendo muchas más zonas para subir cada uno de nosotros pero aquí hay un punto que creo que la mayoría no sabe y es que a la vez que vamos a subir de nivel cada dos niveles aproximadamente cada dos niveles que subamos es decir cuando seamos 112 114 16 18 y quizá 120 seremos o sea tendremos que dejar lo que estamos haciendo y entrar en la campaña de guerra de Battle for Azeroth pero esto es una campaña de misiones de lore a nivel global que es donde vamos a experimentar cómo va evolucionando la batalla entre horda y alianza y nosotros tenemos que dejar nuestro leveling en la zona normal y tenemos que ir no sé exactamente dónde a hacer más misiones y a hacer parte de esta campaña es más que probable eso no justifica que haya tres zonas bueno tú piensa que y si y si cuando estamos haciendo esa campaña tenemos que ir al continente opuesto pero no se han explicado es que vamos a ir han dicho eso que la borda dirá a cultiras y viceversa es que por eso yo creo que ahí vamos a tener misiones pero que están dentro de la campaña de guerra y que en verdad nos están permitiendo ir a otras zonas más sí pero pero esta vez esta vez se lo han montado así de esta forma a ver Epsilon yo se lo veo como por ejemplo las misiones del corazón de la luz de Legion que mientras le veabas se te activaba la misión en Dalaran tal vez en esta ocasión te obliguen a hacerlas tal vez no no lo sé y tenías unas misiones de una campaña general que había por todas las islas abruptas que tenían que ver con el corazón de la luz y yo creo que en esta expansión harán lo mismo igual un poco más extendido con esta especie de campaña de guerra que supongo que será diferente si eres Alianza o Horda pero claro no concibo yo que esa campaña de guerra dé para una campaña igual de grande como una zona entera sí pero piénsalo de esta manera porque la comparación que tú has hecho con el corazón de la luz era una misión que si no recuerdo mal como muchos se activaba una misión cada semana creo que es correcto al inicio no a ver espera yo estoy hablando del inicio del corazón de la luz no después cuando le veabas creo que eran dos o tres niveles se ha activado una misión más del corazón de la luz la primera era que ibas a recoger el corazón de la luz que caía al mar que cada vez le decía que había caído algo pero no fue yo no lo recuerdo la misión viendo la no lo recuerdo así Prince yo recuerdo que a nivel 101 Katkar nos daba una misión para ir al lado de Suramar cuando todavía no se puede acceder y abajo en una cueva conseguías el corazón de la luz y después no te vuelve a dar otra hasta nivel 110 durante el resto del leveling no hacemos nada del corazón de la luz yo de hecho subí el vídeo con la cinemática esta que se veía Katkar hablando cuando aún no estaba a 110 lo subí creo que creo que esa misión era de 108 o 106 pero eso que más da a ver tú estás tus posiciones de leveando y luego hay otra cadena de lore ya está pero básicamente la diferencia es lo que yo digo que como mucho del 100 al 110 como mucho te lo voy a te voy a comprar que quizás en vez de ir al 110 ya al final vayamos una sola vez entre medio pero eran tristemente dos misiones que te contaban cosas teóricamente tú piensas que si aquí vamos rigurosamente cada dos niveles es que tendrán montado algo más interesante sí pero yo recuerdo he remarcado que será más extenso podríamos pero es que vas a tener que hacerlo en la horda y en la ali porque van a ser cosas diferentes te van a obligar a subirte a ambos personas y se iba a exodar si no recuerdo mal en legion también y podías ir al 100 bueno depende de la zona que eligieran pero al 104 yo recuerdo haber ya ido bueno de momento entre lo que hemos dicho nosotros y lo que estoy leyendo por el chat cada uno está diciendo un nivel así que sí no pero bueno yo sé yo recuerdo lo de exodar hacerlo temprano lo de exodar no hacerlo hacia el final por ejemplo sí sí eso no era el 110 porque yo me acuerdo que cuando me subió el segundo personaje dije tío porque no subió ya si he hecho las mismas zonas y tal y dije ay que se me olvidó hacer las misiones de darán y por eso por lo que no había subido y me puse a hacerlo es que tu Epsilon como pro player que eres seguramente empezarías a jugar y dirías voy a hacer todas las misiones en un día y te harías todas las islas abruptas y no visitarías de darán igual hay esas misiones al final yo le ve los dos personajes en un día y yo hice eso yo subí bueno es indistinto subí en el mismo día entonces sí es posible que quizás no volviera a hacerlo hasta el final y por eso lo recuerdo así pero lo que quiero decir es que no era estrictamente que cada dos niveles tuvieras que ir a hacer algo y lo que era era muy pequeño o sea era una cosa muy pequeña unas pinceladas que nos fueron dando yo entiendo por la importancia que le han dado en las entrevistas de que esa campaña es algo importante y es algo que nos va a llevar al otro continente que es lo que tenemos vetado hasta el nivel máximo y tendremos que hacer cosas allí hombre si simplemente es igual que en los del corazón de la luz vamos eso es lo que yo creo Prince que será algo más extendido de eso y que nos permitirá nos permitirá nos permitirá completar la subida de nivel que vamos a hacer en esas tres zonas además eso que tú dices seguramente nos complete un poco el lore nos contarán por qué estamos en esa situación y demás y nos irán contando cosas eso es mola porque como que te despeja un poco de todas las misiones y tal porque te van metiendo lores y como que no te das cuenta de que llevas ahí tres horas leveando cuando te meten eso o sea que en verdad yo me repito no estoy criticando el tema de la campaña de guerra no estoy diciendo que sea igual que el corazón de la luz lo único que estoy diciendo es que para mí esta serie de misiones no van a igualar a una campaña entera de una zona y aunque lo hicieran tendríamos cuatro zonas de leveo que sería lo de Legion más o menos ahora está claro que lo que dijeron es que esa campaña de guerra acabaría a nivel máximo donde iríamos al otro continente yo entendí por eso que habría también algo más ahí de misiones de campaña me lo imaginé estilo Dolay Suramar me lo imaginé de ese estilo pero continúo diciendo lo mismo tres zonas más la campaña de guerra no creo que dé para lo que vimos en Legion es menos que lo que había en expansiones antiguas que eran cuatro zonas de leveo más una zona de nivel máximo matacosta abrupta lo veo más pobre en ese sentido que realmente hay seis zonas han quedado muchísimas y cada alianza la alianza de la horda van a haber historias diferentes pues por supuesto pero dentro del personaje que juega cada uno que normalmente no juegan a dos bandas no van a ver esa experiencia de su vida tan extendida creo yo como en expansiones previas pero es que a lo mejor la campaña es irte precisamente al otro lado pero a lo mejor está faseado o lo que sea para no no es que sí que te vas a ir al otro lado claro entonces realmente no son solo tres zonas van a ser seis no pero a ver te vas a ir al otro lado a nivel máximo y no han dicho si a nivel máximo va a haber en cada una de las zonas una campaña distinta pero de la otra facción entonces sería perfecto sería no tener ninguna queja al contrario diría que es la mejor expansión de la historia o iremos simplemente a hacer alguna misión que otra de la campaña de guerra con misiones de mundo o sea puede ser que sea súper buena puede ser súper mala yo lo que he entendido es que subes al 112 y te dan una misión o lo que sea una campaña y a lo mejor te vas al otro lado luego al 114 otro al 116 otro o sea que realmente hasta que tú no lo vivas realmente no vas a saber si vas a ser el 1 o no no sabemos efectivamente por eso he dicho que es un detalle a tener en cuenta pero eso no quiere decir que sea realmente que digamos que nos vaya a contentar habrá que verlo habrá que verlo porque de entrada por supuesto de entrada lo que hemos dicho de entrada parece que tres zonas son pocas yo también lo pienso de entrada yo confío en que será suficiente esto de la campaña para que complete digamos la experiencia y igualmente tengamos cuatro zonas de subir entre comillas tres más una cosa ahí nuevas que se han montado pero bueno no lo conozco con seguridad hasta que nos salga me gustaría a lo mejor salen cosas nuevas porque algo por ejemplo ni sabíamos que iba a aparecer o sea que a lo mejor salen hasta cosas nuevas no tenemos ni idea aún así es lo que hemos dicho antes blizzard escucha mucho a sus jugadores y tal y ponen cosas o sea reutilizan cosas de otras expansiones que han funcionado si a la gente le ha gustado el sistema de leveling y lo han puesto otra vez si a la gente le gusta que haya mucho contenido que haya muchas zonas y tal ellos lo van a tener en cuenta porque ellos al final están para nosotros no nos van a poner cosas que no nos gustan porque pierden jugadores así que hasta que realmente no lleguemos ahí no vamos a saber si es rico o no en ese sentido por cierto una breve pregunta ya que estamos hablando de las zonas que a mí no me quedó claro de la de la de la blizzard y de hecho ha preguntado a gente y unos me han dicho una cosa y otros otra el tema de las capitales Zuldazar y creo que era este hecho de Tiragarde ¿no? sí o no sé la de Kultiras ¿van a ser capitales de facción? ¿o van a ser capitales de las razas que hay allí Estilo Suramar? no teóricamente son las capitales de facción van a ser Horda y Alianza entonces Afragiavi dijo que eran los Hubs yo entendí que que sería el nuevo núcleo donde vamos a tener pues estaremos desplazados la Alianza en Estrechos de Tiragarde y donde estará desplazada la Horda en Zuldazar porque dijo que eran las capitales de los respectivos continentes y los Hubs de las facciones al menos es lo que entendí yo personalmente yo entendí que sería capital de los continentes pero no entendí que fueran de cada facción me imaginaba que se fueran en Estrechos de la Mar pero imagínate que tuviéramos no has metido ningún sistema de barcos ni nada imagínate que estamos en Orgrimald y estamos en Ventormenta y hay que ir viajando cada vez a las islas la idea yo entendí que son los nuevos Hubs sería lo lógico sería lo lógico claro porque ya no solamente el tema de ir de Ventormenta a Orgrimald porque eso se soluciona con un portal sino el tema de volver a tener una expansión centrada en cada una de estas capitales que las teníamos ya aburridas además Estrecho de Tiragarde porque eso es una de las cosas que iba a poner la demo que pusieron sobre las zonas personalmente no me gustó mucho yo probé principalmente la de la Alianza no pude jugar en exceso y aún así tarde lo mío porque intenté tomar apuntes y tal bueno al final no da tiempo de mucho pero Drusbar la parte que pusieron de misiones de Drusbar Drusbar no es realmente bonita sinceramente es una zona isleña montañosa como cualquier otra que hayamos podido ver ya la bonita a ver la bonita es una Valle Canto de Tormenta que se parece la verde que se parece mucho al Valle de los Cuatro Vientos de Bandaria que es muy bonito esa es muy bonita pero no se pudo ver y Estrecho de Tiragarde que es una zona totalmente portuaria por lo que se han visto en los pequeños trailers que pusieron que está chulísima y tiene una pinta muy guay muy chula para ser el hub nuevo de la alianza me pareció una mezcla entre gilneas y las formas de los goblins entonces está muy guay y supongo que la parte de la horda pues algo similar lo que pasa es que no pude probarlo igualmente la parte de la horda era más chula porque de forma innata pues las construcciones estilo azteca de los trolls pues molan muchísimo claro eso siempre mola yo pienso lo contrario y me gustó más la de la alianza que la de la horda a mí la verdad es que sin mí siempre me han gustado las cosas estas de los azteca y demás me encantó la verdad es que me encantó está chulísimo y una cosa que te quería recordar Dudu que le comentarás a los espectadores que al final que no estamos respondiendo preguntas pero que al final cuando acabemos con los temas atenderemos a sus preguntas desde aquí desde Twitter si no os preocupéis que ya os estoy contestando según os voy viendo por el chat pero chicos al final cuando terminemos de comentar que ya nos quedan poquitos temas va a haber una ronda de preguntas y respuestas yo iré leyendo iré leyendo las preguntas para que puedan responder y que pues podamos debatir un poco durante unos minutos cortos esa pregunta o que podamos dar una respuesta concisa que si es una de una opinión nuestra así que y también y también vamos a hacer un sorteo o Chakra va a hacer un sorteo no lo va a hacer ni lo vamos a anunciar para los que estáis aquí nos estáis acompañando no lo anunciamos por ningún lado simplemente los que estáis aquí pues cuando terminemos el stream antes de dar por finalizado y hacer la despedida final pues haremos un sorteo de una mascota de la tienda y el que sea afortunado de vosotros y gane pues me diréis cual queréis y os la haremos llegar fantástico bueno hablando de todo esto de ir a zonas y demás hay una cosa que han sacado nueva que también nos va a permitir tener mucho más juego que es las expediciones a las islas los saqueos de islas que tal que opináis de esta nueva característica que me recuerda un poco a Diablo 3 yo la primera vez que cuando lo anunciaron como que estábamos en el stream y demás creo que como que no lo explicaron muy bien y nos quedamos todos un poco en plan si de hecho todo el mundo decía es que ya estamos otra vez una expansión solo de pvp no se no se cuantos y ya ha indicado que no he explicado bien casi nada la verdad no claro era en plan no tío esto es pvp todo pvp otra vez no puede ser pero al día siguiente con el tema de las preguntas y respuestas ya se explicó bien en con qué consistía y a mi me encantó o sea cuando explicaron bien lo que era dije esto si que mola ¿sabes? porque es en plan te metes ahí con tus amigos es circunstancial va cambiando no es siempre lo mismo hay que ver que recompensas van a dar o sea es como que va a ser algo que te vas a poder ir superando tú a ti mismo y encima no duran mucho son 20 minutillos o algo así dijeron o sea que encima puede estar enfocado también para jugadores más casual ya vas a poder decir eso de voy al WoW a echarme una partida o sea ahora puedes decir eso en el WoW antes no antes era ibas a farmear a hacer WoW quest voy a raid no ahora puedes decir entro para echarme una partida hombre también puedes decirlo si te vas a una BG ¿no? claro no te vas a una BG eso era te vas a... o arena no pero es que ahora dirán me voy a saquear no porque tú una BG también se te puede alargar en verdad no imagina a ver no es como antes pero bueno es diferente ¿no? porque yo estaba en BG mucho más de media hora alguna vez pero esto es más como no sé a mí me gusta porque es precisamente enfocado en algo de corta diluación y no necesitas mucha gente no es como las métricas plus que si ya te falta un DPS tiene que ser bueno porque si quieres hacer una alta no sé qué no sé cuánto aquí puedes crear tu grupo de tres y meterte y vas cogiendo y cada vez más nivel más nivel más nivel no sé a mí al final cuando lo explicaron me gustó mucho la verdad y es de lo que más ganas tengo de ver a ver has comentado que se entendió inicialmente como algo PvP yo creo que justamente se entendió más como PvP los frentes de guerra que supongo que ahora hablaremos yo no lo vi como PvP inicialmente simplemente no entendí muy bien lo que era pero cuando lo explicaron igual que a ti a mí me encantó dije es como una evolución de las gestas a mí personalmente las gestas no me gustaron en mixto Pandaria me parecía una especie de mazmorras super mega simples que no tenían nada más esto parece que han cogido la estructura de las gestas pero le han añadido un elemento que no tenían estas que es la aleatoriedad y eso creo que es lo que hace a este modo como tú dices único cuando volvemos a repetir un contenido en WoW siempre sabemos que es exactamente igual y esto al menos según nos lo han vendido no será así si va a ser dinámico va a cambiar cada vez hay una cosa que hay que tener en cuenta creo que es así no sé si lo entendí yo mal lo que tú hagas dentro de la bueno de la gesta o lo que hagas dentro eso luego invocará una especie de jefes que otros que están compitiendo en la misma que tú con la misma característica también tienen que invocar a esa especie de jefes ¿no? y luego luchar contra esos jefes o algo así eso no sé si lo entendí yo mal no a ver dentro de las islas todo será aleatorio entonces tú igual vas una vez y te puedas encontrar unos mobs en un sitio diferente que no estén esos mobs que estén otros o incluso objetivos dentro de la isla que estén repartidos de diferente forma o que sean diferentes y además antes de entrar tendrás la posibilidad de escoger qué modo de juego puedes vas a querer hacer dentro del cual tenemos varios rangos de PvE como las mazmorras luego tendremos uno que será PvP que eso también está sí, el PvP ese es el que digo yo o sea que se diferencia principalmente porque eso es lo que yo no tengo claro que vas a luchar contra otros jugadores básicamente o sea es una isla es un saqueo a una isla pero lucharás contra otros jugadores no han especificado tampoco cómo no sé si nos vamos a putear entre uno y otro para hacer lo que pide el saqueo o nos vamos a partir la boca adentro sin más tres contra tres no han especificado cómo pero bueno basta ahí yo creo que será eso que has dicho tú el conseguir un objetivo aún tienes el peine en la mano por supuesto oye que de vez en cuando hay que darse un retoque que estamos saliendo en cámara coño yo creo que será eso que tendrán que luchar entre sí para completar el objetivo del mapa más rápidamente simplemente eso pues sí a ver es un contenido que para las personas casual bueno para las dos a ver es que todo depende es que el problema aquí es la recompensa ya se sabe cuál es es acerita no hay más no sé si añadirán cosas pero cosméticas o lo que sea el poder de artefacto 2.0 claro es como si ahora mismo te pusieran perdón un contenido para estrictamente sacar poder de artefacto en vez de misiones de mundo pues te ponen unas gestas de este tipo y ahora pues las hacen aleatoria pero es es acerita no hay más entonces quizá un jugador casual me lo estoy replanteando lo mismo un jugador casual no le importa tanto subir la acerita y quizás van a acabar haciendo muchísimo contenido de este tipo cuando no puedan montar una mítica plus o cuando no puedan hacer otro tipo de rayos o lo que sea por jugadores de alto nivel no sé ya dependerá pero vaya que a priori su recompensa es muy básica que es acerita es como si fuera poder de artefacto y eso implica que vamos a farmear o sea en la acerita va a haber que farmearla no hay más o sea va a haber que farmearla no está mal que nos pongan un contenido se nos ha caído Prince que no no está mal que se nos ponga un contenido rejugable que al menos no sea siempre el mismo si vamos a tener que farmearlo de todas maneras lo interesante también de este nuevo sistema es que se va a probar ahí lo de la inteligencia artificial ¿no? eso juraría que sí no lo he mencionado todavía porque ahora mismo tengo una pequeña laguna ahí pero juraría que van a probar la inteligencia artificial creo que hubo algo ahí y dijeron que si salía bien que seguramente lo añadirían en más cosas adelante o sea esperemos que salga bien porque es lo que le daría un poco como la chispa ¿no? porque aún así yo me meto a hacer Míticas Plus y aunque cada semana hayan unos bufos diferentes y pueden tocar diferentes compositor al final si tú sabes lo que hace el bufo sabes hacer la mítica y al final se convierte siempre en lo mismo pero esto si ya es inteligencia artificial ya no te vas a encontrar casi nunca con lo mismo y eso es lo que puede hacer que el wow no digan que es aburrido que siempre lo mismo siempre lo mismo ya no si consiguen que esto funcione eso ya no no sería un problema digamos que en esto de las islas por ejemplo imagínate un montón de ingredientes es decir pues va a haber cañones va a haber trincheras va a haber este tipo de enemigos y este y este va a haber aquello otro allí abre una casa allí abre un castillo pues cada vez que entre todo eso es como si lo meneara y apareciera en un sitio totalmente distinto y tú no sabes realmente dónde va a estar obviamente las habilidades sí van a ser las mismas es decir tú sabes con un cañón lo que va a hacer el daño que va a ser aproximado pero cada vez que entre estará en un sitio distinto nunca va a ser el mismo sitio bueno también han dicho que como pueden hacerlo infinitamente aleatorio harán van a marcar unos patrones para que no salgan combinaciones excesivamente difíciles eso al menos lo que han dicho bueno y hablábamos hace un momentito que decía Prince sobre frentes de guerra así que bueno qué opináis de este modo de juego que intentaban que nos comentaban nos decían que era un poquito la esencia de Warcraft ya que mucha gente en esta Blizzcon está esperando Warcraft 4 y que por la gracia al final no ha llegado pero si nos traen frentes de guerra que nos da un tipo de juego parecido a los Warcraft que hemos jugado con sus recursos y su estrategia a mí me gustó más que las islas sí pero es complicado yo juraría y eso que estuve allí en Blizzcon que yo todavía no estoy seguro bien de cómo va a ser un frente de guerra yo creo que no vimos ninguno no vimos ninguno en acción creo que es el punto que falta porque no vimos ningún frente de guerra en acción solamente hay uno en desarrollo que es el de Stoneguard bueno y es como un array es una array pv contra enemigos muchos enemigos no contra un jefe final sino contra un montón de enemigos en un ataque frontal y que estos enemigos utilizan la nueva inteligencia inteligencia artificial que Blizzard está los desarrolladores estaban súper orgullosos en la entrevista de la inteligencia que han conseguido que dicen que bueno que los tíos a lo mejor pues de buenas a primeras tú le vas a hacer algo y te sapean o el healer o sea el arquero en vez de irse para ti a pegarte se queda detrás protegido no sé un montón de cosas que de normal no hacen los NPC porque los NPC te va a pegar a ti y ya está y los manipula fácilmente entonces esa nueva inteligencia artificial mezclado con pues como medio bosses o sea los generales del ejército contrario y demás pues que van a ser como unas combinaciones que va a suponer pero se supone que va a ser la jugabilidad completamente diferente a la del WoW o sea yo la veo como un minijuego dentro del WoW sí porque además tienes y te lo han plantado ahí tienes que construir cosas es decir que tú ahí vas a tener que construir pues los cuarteles tienes que a ver tenemos que recolectar ojo vale o sea las partidas no van a ser muy largas tampoco también dijeron que van a ser entre 20 y 30 minutos o sea que yo creo que es algo que tal para la gente más casual yo escuché algo de sobre 45 minutos porque si tenemos que recolectar tú piensa que para construir si tenemos que construir el cuartel primero tenemos que ir a coger madera o piedra igual y por eso dice que tiene las raíces del Warcraft 3 porque tú tienes que pero no vas a mandar a nadie vas tú físicamente vas tú a recolectar ese recurso y después lo tendrás no sé si automáticamente lo recolectas y ya o tendrás incluso que llevarlo a un sitio entonces digamos que tú entras y no te vas a poner a pegar no es algo así no es una VG claro no es una VG no entras y te pones a pegar tampoco es una RAI ni una VG ni una RAI bueno de entrada es PvE solo entonces tú tienes tú entras no es entrar a matar no tú entras y tienes que ponerte a construir a recoger recursos vas construyendo las cosas y cuando estés preparado imagino pues te tienes que poner de acuerdo con tu grupo de RAI los 20 que habéis entrado porque también te vas a apuntar en plan colas y demás los 20 que habéis entrado y ahora diréis bueno pues vamos a atacar al enemigo el enemigo que según la inteligencia artificial esta que comenta pues harán una cosa harán otra y bueno lo de los eventos especiales que van a suceder dentro de esto que no siempre serán los mismos y te puedes dicen en una de las últimas entrevistas comentaban que mientras tú estás en el frente de guerra estás luchando y estás haciendo dice que podría por el lado de la alianza podría aparecer Yaina y que Yaina les dijera os necesito a los 20 conmigo aquí ahora para hacer esto y tienes que automáticamente irte con Yaina a hacer otra cosa nueva que antes todas las veces que has entrado no había pasado entonces digamos que ahí tienes también un componente de rejugabilidad de este tipo de contenido a mi me gustaría bueno de todo lo que habéis comentado remarcar varios puntos el primero es de lo cual has empezado tú a hablar el tema de la nueva inteligencia artificial que creo que se mencionó como no sé como algo secundario y creo que debería tener un papel importante debería tener la misma relevancia que un frente de guerra o que un saqueo de islas porque realmente nunca ha habido inteligencia artificial en WoW lo que hay son personajes que en cuanto a los jefes de mazmorra o raid que tienen pero nada realizar realizar una acción u otra dependiendo del tiempo del encuentro tener un personaje que actúe dependiendo de lo que haga tu contrincante eso no se ha visto nunca en WoW y creo que será algo pero fundamental en esa expansión y que además podrían aplicar en el futuro en mazmorras o raids incluso que sería algo súper innovador sí, sí se han dicho que si lo prueban y sale bien lo van a implementar en otro sitio después el tema de los frentes de guerra solamente remarcar que me parece gracioso toda la gente que está diciendo que esta expansión está centrada en el PvP cuando tenemos una modalidad que eso no es poca cosa en un juego que se expande completamente centrada en PvE es que es gracioso solamente escuchar esas reacciones a la presentación y por último el tema de los frentes de guerra simplemente a nivel general a mí me ha encantado está claro que como estabais diciendo no han dado muchos detalles porque creo que aún no lo tienen ni claro ellos mismos y solo espero una cosa que no se quede en solamente lo que han anunciado y cuando anuncian una característica nueva y no dan casi detalles muchas veces se quedan en el tintero y luego nunca lo aplican solamente espero que no pase esto en esta característica técnicamente tienen que ser batallas muy épicas porque de hecho solo hay una en desarrollo solo una porque teóricamente va a ser algo que dure un tiempo o sea no es es algo porque va van a meter lore en cada frente de guerra va a suponer algo dentro del mundo va a suponer algo dentro del juego algo que se va a quedar y va a marcar entonces es algo que dura entonces de momento tienen uno en desarrollo y dijeron que si funcionaba bien pues sacarían otros a ver lo que tú dices a ver si funciona bien y no se queda en el tintero yo espero que Stromgarde ya que van a remodelar Stromgarde y en principio actualizarlo en cuanto a lore que también lo plasmen en el mapa en tierras altas de Arati y que se vea ese castillo ya remodelado pues a ver si es verdad sí bueno chicos y por último antes del preguntas y respuestas nos queda hablar un poquito del corazón de Azeroth ¿qué opináis de esta nueva característica de este nuevo farmeo que no me vas a comer infinito al final para mí sin más resumen el resumen rápido es poder de artefacto 2.0 sí pero no va a ser tan caótico realmente porque no sé si sabéis más o menos la gente que está viendo el streaming cómo va a funcionar pero van a ser tres piezas vas a poder meter el bueno el poder de artefacto no se llama la acerita pero si tú te cambias el ítem creo que no perdías la acerita perdías los talentos que habías puesto y demás porque se te podían dar unos nuevos pero la acerita farmeada no la perdías o sea que realmente no va a ser tan caótico como fue en su momento el poder de artefacto que era hacías las world quest te hacías no sé qué si tenías otro personaje te metías a hacer las world quest también con ese personaje y cuando volvías con el primero te habían respawneado más misiones y era era horrible entonces creo que en ese sentido ese nivel de ahogamiento de asfixie no lo vamos a tener en esta expansión a ver yo ahí yo creo que no lo sabe aún eso yo creo que sí lo va a ver yo quiero más para la opinión que para la teoría cuando hablamos de blizzard y hablamos de farmear no se puede esperar nada llevadero partamos de la base que el corazón de acero una vez que nos quitan los los artefactos que tenemos las armas artefactos nos lo va a dar manning y es un collar que tiene la característica de que también es un artefacto es lo que sustituye bueno la diferencia principal y por lo que quizás no sea tan caótico es que ya no está separado por especialización el corazón de acero es para todas las especializaciones es único tú vas metiendo acerita como antes metía poder de artefacto conforme la recojas pero está todo en la misma especialización cambies de una cambies a otra sigue estando en el corazón y lo que ha dicho Foevina cuando tú llegas a distintos niveles de poder de acerita en el corazón vas a desbloquear en solo tres piezas de tu equipo solo tres casco, pechera y hombrera vas a desbloquear poderes adicionales puedes desbloquear hasta tres son tres círculos con centricos en cada uno de ellos hay distintas habilidades en el de fuera hay cuatro en el del centro hay tres y en el de más interior hay dos habilidades entonces tú puedes elegir una de cada uno el primero el primer círculo se desbloquea a un nivel el segundo a otro nivel de lo que es tu corazón de acero del artefacto entonces y aquí es donde viene el punto cada uno de los objetos que tengamos de esos slots van a poder ser potenciados con el corazón de acero de esta forma ganarán habilidades extras esas que vamos a ir seleccionando cuando tú te cambias el objeto no pierdes como ha dicho Foe no pierdes la acerita la acerita se transmite al nuevo al nuevo casco por ejemplo que has cogido y desbloqueas lo mismo que hubieras desbloqueado ¿qué pasa? que ese nuevo casco tiene unas habilidades distintas al que tú tenías te pueden convenir mal te puedes convenir menos ¿qué pasa? y es lo que yo me pregunto los tres los tres anillos uno de ellos es solo de utilidad cosas de utilidad y los otros son habilidades potenciar las habilidades que tiene el personaje no está mezclado entonces en las de utilidad hay uno por ejemplo de mayor velocidad no sé bueno solo victor de mayor velocidad otros serán parecidos yo creo que la gente va a intentar hostias pues me voy a hacer un equipo de solo que aquí es donde viene el farmeo quizás no tanto el otro yo quiero ahora tener un equipo donde todos donde todos los tres ítems tengan más velocidad y cuando me lo pongo soy mucho más rápido ahora me voy a hacer otro equipo para potenciar la bola de fuego entonces voy buscando los objetos para y cada vez vamos a tener un montón de objetos en nuestro inventario donde los rasgos que puedan coincidir y los que podamos estaquear unos con otros va a hacer que los jugadores quieran tener o unos u otros entonces aquí puede haber mucho farmeo ya no solo de acerita porque no se no se pierde sino de distintos sets de ítems que no vas a querer tirar porque si los combinas unos con otros te puedes hacer equipos de un tipo o de otro para beneficiarte en distintos combates y esto será muy útil también para el tema de que sean distintos o velocidad o otras características para el tema del saqueo de islas porque según como te salga en ese momento la isla si puedes cambiarte el equipo antes de empezar de que empiece el enfrentamiento yo creo que eso va a ser útil y va a ser donde varía yo creo que va a ser más útil ahí que incluso en una raid una raid una vez tienes pillado salvo que la inteligencia artificial que están hablando de verdad sea tan tan bestia como para que aunque un boss no va a poder cambiar tanto de porque si no va a haber gente que no va a poder tirar nunca ese boss pero bueno yo creo que una de las aplicaciones principales va a ser el tema de las islas estas que yo creo que quieren que se juegue mucho lo de las islas porque al hacerlo dinámico con lo de la velocidad en plan corre pues este es precisamente de eso llegar más rápido a pues te pones este este es el de aguantar pues pones uno que sea más defensivo o sea que en verdad si hay más mejor la jugabilidad además ya han anunciado que van a quitar todo lo que es bonus de tier y demás hombre obviamente esto lo han hecho porque con lo de los nuevos los nuevos ítems de artefacto bueno lo que buscan es que tú vayas cambiando eso que tengas muchos entonces si dejasen lo del tier lo único que provocaría es que tú ya tengas el tier ahí fijo y es que no me lo puedo quitar porque tengo el bonus no me lo puedo quitar el bonus entonces lo han quitado precisamente por eso para que no tengas como esa atadura y puedas tener diferentes piezas porque precisamente es casco que es tier hombros y pecho claro o sea que encima es puro tier o sea es que entonces precisamente por eso han quitado los bonus de tier pues si el tema el tema va por ahí es un sistema ya os digo distinto al poder de artefacto vamos a tener que farmear igual y la versatilidad entre comillas que teníamos con los legendarios todas las utilidades los legendarios utilidades pues ahora los vamos a tener en esto en estas distintas habilidades que vamos a conseguir y que yo creo que puede dar un juego mejor porque eso de conseguir pues mira vale para DPS me voy a pillar este casco pero mira este otro no lo voy a tirar porque tiene velocidad en este y me voy a hacer un equipo de velocidad lo mismo para algún jefe me viene bien moverme más rápido lo que sea y bueno de momento estamos hablando de velocidad porque es una de las cosas que conozco porque eso también está muy todavía muy poco explicado está muy verde pues nada chicos yo creo que si os parece podemos pasar al tema de preguntas y respuestas creo que hemos dado bastante extendida nuestra opinión sobre todos los temas y ahora había mucha gente que tenía un montón de preguntas y que ahora mismo sí que es el momento chicos de que de que vayáis poniendo el tema de preguntas y respuestas vale pero la primera es de Borel que por cierto se acaba de suscribir muchísimas gracias Borel que pregunta ¿cuánto tiempo crees que tardan los jugadores en pedir montura voladora en el Classic? esa es la primera pregunta pero en la Classic ojo que en la Classic la han pedido es una de las cosas que preguntaron si iban a implementar y la respuesta de nuevo fue la misma no se sabe no 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 dijeron que no se sabe dijeron que querían ser que querían que los jugadores experimentaran la Classic tal y como había sido eso solo significa que si no había montura voladora no puede haber montura voladora al menos hasta que decidan si es que deciden meter la TBC de entonces eso ya se verá bueno que parche en la Classic vaya es que es que hacer o sea aplicar en el Classic las monturas voladoras quiere decir que si no programan porque en principio según he leído lo que van a hacer es como reprogramar un poco esas zonas o sea no van a conseguir meter el cliente como tal y como todos sabéis ya la frontera entre las zonas del Classic no estaba programada eso lo hicieron en Cataclysm o sea meter esa parte meter esas monturas en el Classic sería un trabajo bastante elevado para Blizzard bueno preguntan también por ahí que vamos a hacer con nuestras armas de facto ya hemos dicho que se acabarán destruyendo al final de esta expansión ¿vale? no hay gente que no ha estado pregunta también Joe Luque ¿queréis que Silvana seguirá viva al final de esta expansión? sí yo creo que no de esta sí digo de la nueva yo creo que al final de la nueva no al final de la nueva expansión es lo hablamos o sea al final de Battle for Azeroth técnicamente seguirán muerta yo creo que sí y si la matan me borro que nadie no la matan no la matan bueno está no la matan no yo no creo que la maten han matado a dos pesos por dos recientemente ahora se van a relajar se van a relajar a ver acaba de morir Volgin al inicio de la expansión que es lo que tú dices otro cambio de líder en la horda llevan tres en nada no pueden no pueden bueno Epsilon esta pregunta para ti porque has estado allí y has jugado a la expansión te preguntan Zacum pregunta Epsilon ya que jugaste la nueva expansión ¿viste un cambio en los gráficos? realmente no nada significativo yo no aprecié ningún cambio significativo vi que estaban bien detallados pero es que claro los de hoy día también están bien detallados ya yo no vi no aprecié nada especialmente la verdad no vi modelos nuevos los humanos gordos las caras de los niños nuevas que había niños con caras nuevas lo de los humanos gordos me encantó porque está súper chulo pero más allá de eso sí modelos pero lo que es la zona de Drupal tampoco es que fuera muy bonita la verdad y no aprecié grandes cambios yo sinceramente espero que algún día se decidan a intentar implementar luz dinámica en el juego que es algo que no es cambiar el motor gráfico como mucha gente quiere sí pero es algo como la luz realmente cambia muchísimo como tú ves un videojuego y hacer que la luz se mueva y que sea dinámica que no se siempre posicionada en el mismo lugar cambia completamente como ves tú cada mapa y ojalá algún día lo aplicaran pues no estaría mal la verdad también pregunta Manzerstein ¿cómo veis la simplificación que ha tenido el PVP en la última expansión? como por ejemplo las plantillas de estadísticas ¿cómo? perdona que no te escuché pregunta ¿cómo veis vosotros la simplificación que ha tenido el PVP en esta última expansión? lo de las plantillas yo sinceramente creo que a ver el problema es que yo no soy PVP pero no sé en la práctica como es pero desde fuera yo creo que eso no era una simplificación era un poner a la gente a jugar sin que el equipo marque la diferencia en PVP y que lo marque la skill la habilidad yo no era una simplificación sino como algo bueno porque la idea es ganar ganar a tu enemigo porque eres mejor que él en el PVP y no porque tienes muchísimo más equipo que él yo que sí que soy PVP pero te puedo decir que eso ha venido bien sobre todo para empezar porque cuando tú te subes tu main y luego resulta que quieres jugar PVP con otro personaje o quieres hacer arenas antes como no tuvieras un cierto equipo acababan te destrozaban y ahora es cierto que se notaba a ciertos niveles que el equipo de alguien era superior en una arena por ejemplo pero podías podías seguir podías seguir ganando una partida estando recién subido de nivel y eso viene muy bien la verdad que la verdad que sí vale pues vamos a ver otra pregunta de tuyo muchas gracias por la suscripción que pregunta ¿alguna previsión de cuándo podría salir la nueva expansión? yo creo que para verano no yo creo que después de noviembre a de septiembre a noviembre digo yo yo creo que por agosto por ahí agosto o julio bueno a ver hay que marcarse una fecha en el 12 de junio sale la novela de Before the Storm antes de la tormenta antes de eso imposible imposible o sea antes de eso es imposible por lo tanto que de ahí para delante pero es que en verano si te fijas en verano prácticamente no sale ningún juego a la vienta porque es la mayor gente tiene vacaciones y no se dedica a jugar a videojuegos de hecho Legion salió el primer día de septiembre por esa misma razón porque no me creo que la gente de Blizzard no tuviera la expansión ya terminada por ejemplo en agosto bueno pues entonces por ahí es que yo lo estimo más o menos por ahí por donde salió Legion más o menos también o sea porque es cuando la gente pues está más bien veremos es una buena fecha y se cumplirán los dos años exactamente no está mal no pero nada vamos a ver que más preguntan por aquí preguntan también que si creemos que las armaduras suspiria pregunta las armaduras de las sub-razas ¿queréis que serán diferentes para cada clase? ¿para cada clase? no las dinásticas se refiere sí entiendo que se refiere a las dinásticas no han dicho que no son diferentes de hecho te la puedes transfigurar son cosméticos y te la puedes transfigurar ya sea para plata para cuero para tela o sea o más ya da igual te la obtienes una que son cosméticas y te sirven para transfigurártela en todas así que son las mismas también están muy chulas están muy chulas sí tienen muy buena pinta nos dicen por twitter que dice la nueva forma de dosificar los parches de WoW recuerda mucho a los episodios del mundo viviente de Guild Wars 2 y eso es algo muy bueno en mi opinión ¿qué opináis vosotros de que sea así? el cambio el dosificar los parches así el que haya el que parezca que el mundo al final eso va cambiando y va cambiando según las acciones que vamos haciendo según las quests como ocurre yo personalmente le doy misil los approve yo lo veo bien yo también lo veo bien pero tampoco es algo que sea nuevo de ahora de Legion de hecho en Wrath of the Lich King yo ya recuerdo que la zona de Corona de Hielo cambiaba dependiendo de las misiones que tenías hechas del Torneo Urgenta y que no es algo nuevo sí te faseabas eso está siempre muy bien la verdad Zadriel116 nos preguntan que si creemos que Anduin Green terminará siendo un paladín yo creo que no no además ya lo han dicho si Blizzard ya respondió esa pregunta dijeron que era un sacerdote que simplemente es un héroe de Azeros y al ser un héroe pues tiene poderes y cosas que otros no y ya está o sea simplemente y ya está y ahí ya no dijeron nada más o sea lo dejaron ahí zanjado y punto sí yo creo que primero que nada que quieren distinguir a Anduin de Arthas de hecho amigos míos que no siguen WoW que sí que jugaron Warcraft 3 o incluso alguna expansión de WoW cuando les mostré el tráiler hubo algunos que me dijeron ¿cómo que Arthas otra vez? no sabían que ese era Anduin porque es que dar cuenta que en The Board Inclusive era un niño era un modelo de niño esos que se ven fatal creo que se quieren distinguir hacer Anduin también para Dean sería como aproximarlo más aún acercarlo más al destino de Arthas sí, yo creo que precisamente lo que quieren es mostrar los dos lados lo que no llegó a ser Arthas es lo que se está convirtiendo ahora él claro además según leí los desarrolladores dijeron que el momento ese en el que Anduin tira la espada en el suelo y empieza a canalizar el hechizo de sanación es como que él se da cuenta que su verdadero rol en combate no es luchar cuerpo a cuerpo sino es sanar por eso te ves a Varo que de un golpe casi lo mata ya ves yo pensé que poco va a durarse chaval bueno chicos vamos a ir con la sé que muchos están haciendo muchas preguntas pero vamos a preparar también el sorteo como comentábamos antes vamos a sortear en WoW Chakra una mascota dentro del juego ahora os explicaré cómo funciona pero os dejo con la última pregunta porque hemos hablado un poco de ello pero yo creo que vais a poder sacarle Miga durante por lo menos 5 minutillos o 3 minutillos mientras yo he preparado esto mire y preguntan lo siguiente en Legión si ha visto muchas pistas sobre los dioses antiguos más concretamente en Zod así que ¿creéis que el tema de la Horda vs. Alianza solo es una portada para ocultar el verdadero tema de la expansión que sería los dioses antiguos? es más ¿creéis que aparecerá en Zod? pues o está Jaume gracias por todos tus vídeos ahí os lo dejo por alusiones dale el caña aunque ya hemos hablado de ello pero dale el caña a ti sí ya hemos hablado de eso eso lo comentábamos antes yo creo que algo esconderán no se sabe si será en Zod o no pero antes estábamos comentando que en principio Enzo debería estar situado entre los dos continentes nuevos o sea un pelín más abajo de las Islas Abrutas por poder podría ojalá ¿no? ojalá no seguro es que algo tiene que haber de eso porque es que ya es la historia no pueden hacer que haya tantísimos lore interesantes en Legión y ahora de repente en la nueva expansión no sacará apenas nada sí que podrían realmente no sabemos lo que habrá dentro de las zonas del EVE o de Zandalari y Kultiras podrían inventarse porque se nota que falta un bombazo yo lo dije el viernes lo dije el sábado noto que falta algo en la BlizzCon sí pero no tiene por qué ser no tiene por qué ser en Zod perfectamente podrían dar un giro de argumentos como pasó un visto Pandaria el boss final fue Garros y para mí fue la mejor evolución de un personaje en WoW la verdad como sale Azshara y tal como que es un poco a lo mejor lo que tú dices da la sensación de que va a ser eso precisamente por Azshara y ojalá saliera Azshara claro sí pero que a lo mejor justo es otra cosa a lo mejor el último final es Jaina ¿sabes? o sea no sé yo me mojo yo me mojo los dioses los dioses antiguos salen seguros o sea la temática de dioses antiguos es lo que hay por detrás ya lo hablábamos Bryn y yo hablamos antes de que se anunciara nada de qué creíamos que iba a pasar y es que está claro que los dioses antiguos es una baza que sí o sí tienen que llegar yo no digo que vayamos a luchar físicamente con uno de ellos quizás eso es cargarse esa vertiente muy rápido pero que vamos a luchar con secuaces de ellos influenciados por ellos y con enemigos que están claramente manipulados por los dioses antiguos seguro Azshara será uno de ellos yo si te digo la verdad a día de hoy sabiendo lo que sabemos de Battle for Azeroth espero espero que no matemos a Enzoth lo espero porque enfrentarnos como boss final a Enzoth y derrotarlo significa que no va a haber a corto plazo una expansión centrada en los dioses antiguos porque sería otra vez meter lo mismo de un boss final o una raíz final de una expansión y a mí sinceramente me gustaría una expansión con una temática de dioses antiguos estaría francamente bien y viajar a Nayaloza ¿no? a saber lo que es eso pero meternos ahí a matar ignotos y la otra cosa también es el tema de Azshara que si la meten como boss en una raid se supone que la vamos a derrotar y en principio matar eso también puede descartar que no veamos Nazhatar a no ser que la incluyan como parche como zona de parche que eso también me gustaría pero bueno ya veremos ya veremos el sueño esmeralda lo metieron como una parte de una zona o sea que me gustaría que lo hagan que mucha gente esperaba que fuera una expansión en Merald Dream yo sinceramente creo que lo del sueño esmeralda lo han hecho perfecto en clavarlo como una raid porque en principio es una zona inmensa es como todo Acerod pero en un mismo continente es imposible meterlo como una expansión pero el tema de Nazhatar es una zona simplemente no la veo como una expansión entera solamente en Nazhatar a ver bueno chicos pues si os parece vamos a ir con el sorteo os voy a poner la palabra lo voy a poner solo la palabra sin ningún tipo de que se vea primero de símbolo y sí por supuesto por supuesto que se vea aquí aquí va a estar el sorteo la palabra la palabra ser por Acerod os la voy a poner también en el chat para que la para que la podáis ver y pues nada tenéis un minutito para ir poniendo todas esa palabra para poder entrar en el sorteo como decíamos de una mascota en World of Warcraft a elegir preguntaba a la gente que si solo en servidor europeo o en cualquier servidor en cualquier servidor os lo mandamos para Latam o para Europa para donde sea chicos ya sabéis que habéis preguntado unos cuantos pero estábamos antes hablando y bueno pues mientras va poniendo la gente por Acerod que desde luego el chat no va a estar más que inundado de por Acerod una y otra vez ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿la recámara? ¿yo también puedo participar? ¿podéis participar? yo estoy participando ¿eh? hombre fuevina fuevina ha sido la segunda después de mí yo no yo no participa a ver si te toca con no dártela luego tengo bastante que la ahorra se queda se queda en privado esa ahorra bueno pues en general en general así pregunta rápida que os hago yo de de si o no pero 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 de si o no de verdad de decir bueno no de si o no me da lo mismo o si tengo ganas ¿tenéis ganas de la nueva expansión por lo que es o solo porque es una expansión es decir ¿tenéis ganas de la nueva expansión? ¿joevina? yo la verdad es que ahora mismo no ahora mismo no yo ahora mismo no yo quiero la raid nueva yo quiero la raid nueva venga expulsala la voy a colgar la llamada la voy a colgar la llamada tengo unas ganas de raid la raid nueva ahora y la cinemática flipantes o sea ahora mismo hasta que yo no vea eso yo Prince ¿tú qué opinas? vámonos bueno vale yo voy a ir por orden Prince dime ¿qué opinas tú? ¿sí o no? ¿tienes ganas? yo siempre tengo ganas de una expansión muy mal tiene que hacerlo Blizzard para que yo diga que no tengo ganas de una expansión siempre que tenga historia lore y novedades para mí perfecto no era la temática que esperaba pero eso no quiere decir que no esté tengo más ganas del libro de hecho que de la expansión para enlazarlo bien ¿qué temática esperabas por cierto? yo me esperaba más que una temática me esperaba que hubiera un cambio gordo en cuanto a las zonas de Azeroth y que tal vez tuviera una relación más directa con los dioses antiguos que aún no se ha cerrado esa temática pero bueno bueno Raúl cuéntanos tú ¿tienes ganas o no? tengo ganas pero si hubiera seguido raideando a alto nivel que ya es algo que no hago me pasaría un poco como a FOE no me apetecería todavía la expansión porque todavía como que sentiría que tengo un largo camino que recorrer como no es el caso como no es el caso yo lo que tengo ganas ahora mismo es que salga ya la alfa y la beta y ponerme a jugar todo lo que pueda no por jugar realmente sino bueno por poder mostraros a todo por lo que lo que vaya a salir por verlo todo como dicen por ahí que la expansión se debe juzgar de primera según evoluciones se verá por supuesto que no vamos a juzgar la expansión antes de que salga eso es claro y eso es imposible y bueno no 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 podemos juzgarla y bueno al final hombre ha habido expansiones mejores expansiones peores pero siempre han estado curradas eso desde luego otra cosa es que otra cosa es que no nos hayan gustado por unas razones o por otras o que nos hayan quitado cosas pero todas tienen trabajo detrás para mi WOD estuvo currada en cuanto al leveo a partir de ahí ya efectivamente a mi me encantó el leveo es que para mi es la única que no me ha gustado nada pero nada pregunta por ahí ya que estamos sobre el leveo a ver es que tengo una espinita clavada vale digo eh yo jugué la demo de Battle for Azeroth salí como personaje siendo diez en Druzbar no tenemos ni idea de si va a ser ahí donde vamos a salir realmente cuando empecemos pero me pareció un leveo muy básico por no decir otra palabra comparado con lo que hemos vivido en Legion y en WOD a nivel del leveo si matiza eso matiza eso a ver el leveo de ve allí mata a aquel bicho porque hay una bruja que es malvada sin que tenga trascendencia ninguna a eso me refiero muy básico misiones totalmente básicas de relleno sin trasfondo real yo no sé si es que en Druzbar es así pero empezamos en otra y acabamos en otra y esa de conexión es muy bueno más de relleno que es pasable pero como ese leveo sea así a los jugadores lo vamos a pasar muy mal porque estamos acostumbrados a Legion y el leveo de Warlock como tú has dicho era muy bueno yo acabé defraudado supongo que te referirás al gameplay ese que he visto vídeos por internet que llegas a una especie de aldea y hay gente petrificada ¿no? sí hay gente petrificada y hay un efigie que tiene sí, sí, sí pero que no tiene trascendencia real no es algo que marca no marca a ver yo voy diciendo estos días que Legion en cuanto a nivel de lore en cuanto a nivel de historia y trascendencia en las misiones es insuperable lo que se metió en esa expansión es una locura lore nuevo lore épico no pueden seguir ese mismo ritmo pero claro una cosa es no seguir el ritmo y otra es hacer misiones genéricas como las que me estás contando de simplemente mata 4.000 jabalíes y tráeme el pellejo de 3.000 zandalari por ejemplo a Lunagram bueno chicos a ver sois 400 casi 500 personas en algunos momentos en el en el directo y solo participáis 197 voy a dejar 30 segundos más que me voy a abrir aquí el reloj y todo y le voy a dar porque ya nos empezamos a pasar de hora así que tenéis 30 segunditos desde este momento pero bueno espero que sea como dicen algunos que todavía le faltan que añadir ya digo que es mi percepción en esa demo pero que es importante porque esa demo es la que pudimos ver los jugadores los que fueron allí físicamente si tú sacas un contenido que no está suficientemente acabado y te llevas y das una mala impresión quizás no merece la pena opina igual pues nada chicos pasados los 30 segunditos vamos a ir finalizando quien no haya puesto por acero tiene 2 segundos mientras que le doy y vamos a hacer roll para ver quién es el ganador de estas 216 personas 217 aumentando poquito a poco y el ganador es manzerstein pues nada empieza a hablar que te doy eso te doy otros 20 segundos desde que tú lo veas así que en cuanto llegue a 30 segundos lo paramos manzerstein para ti es a pet si hablas antes de que llegue al segundo 30 si no tenemos que pasar al siguiente vamos ahí está bueno ahí está bueno pues ahora ahora por favor háblame háblame por privado yo que estoy en el canal a Dudulaul háblame por privado y ahora vemos te vamos diciendo cómo hacer para para el tema de la pet y bueno chicos pues hasta aquí el primer programa de frente de guerra muchísimas gracias fuevina muchísimas gracias prince y muchísimas gracias por supuesto Raúl para acompañarme aquí durante estas dos horas ha sido muy interesante a vosotros sobre todo muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí esas casi 600 personas que habéis estado por aquí que habéis estado con nosotros apoyándonos y haciéndonos preguntas chicos ha sido un placer ha sido un verdadero placer igualmente igualmente y a todos vosotros de nuevo pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo frente de guerra hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.